Ecuadorianas, ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, personeros de la media luna roja, cruz roja, organización de las Naciones Unidas, organización de estados americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Este programa está con ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, y por supuesto, CNT TV. Gracias por estar con nosotros, Esteban Ávila Villagómez, Javier Omar Ceballos, y Aurelio José Dávila Eues, con diérecis, y Zeta, ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo te va, Lucho? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Triste. Un gusto podernos encontrar, ¿Y por qué estás? Cero puntos eliminados en el sudamericano juvenil femenino. Le decía María Soledad, ¿Cuándo despegará el fútbol femenino? En unos dos siglos. A ver, me imagino que si vas a hablar de los resultados, o sea, vas a hablar de de este torneo, y del desempeño de este equipo. Imagino que estarás al tanto de todo. Estoy al tanto de todo, no hay un centavo, la organización no existe, somos un desastre. Pues de oído a base de los resultados. No, 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 no hay que ser muy inteligente. Yo te soy honesto, no, es que más que inteligencia, lo que se hace falta es información. ¿Qué información? Yo te soy honesto, yo no estoy al tanto de esta actividad. No hay ni liga profesional. A mí me parece que el fútbol femenino es una actividad dentro del fútbol que tiene unas características muy diferentes, muy distintas como para meterlas en el mismo, en la misma medida, en la misma, medirlas con la misma vara que se le mida al fútbol al fútbol masculino. No, 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 pero me imagino que la organización es un desastre, me imagino que no hay liga profesional, no hay patrocinadores, no hay auspiciantes, no hay nivel competitivo, no hay divisiones inferiores, no hay un centavo, no hay nada. Los resultados están a la vista en el mundial, nos masacraron, ¿no? Verás, ese equipo con llegar a la Copa del Mundo hizo mucho, sí. O sea, para un medio en el que lo describes así, donde la competencia realmente es básica, haber llegado a la Copa del Mundo de Mayores, la que se jugó en Canadá en el año dos mil quince, a mí me parece que es un mérito, pero a mí sí esto de acomodar en base al resultado, o sea, perdió cinco cero, malo, desastroso, ganó tres cero, excelente, qué buen trabajo, gran proceso. O sea, sí, es una lógica un poquito perversa. Javier, ¿cómo está? Hola, Esteban, ¿cómo te va? Luis Miguel Aurelio, a diez nos siguen en la radio redonda, noventa y seis nueve, en Pichincha, noventa y cuatro uno, en Santo Domingo, a través de CNT Sports, un saludo cordial. Yo sí creo que no se puede exigir mucho. No, no, el llamado de atención es a la dirigencia. Ah, claro, por supuesto, ¿qué les ha entregado el fútbol ecuatoriano a las a las jóvenes deportistas? Nada. Nada. ¿Qué les vas a exigir? Pero queremos medallas olímpicas, queremos estar en los mundiales, ser campeones de América, en el fútbol femenino, estar también en los mundiales, ¿cómo así? ¿Qué le vas a pedir a a a Vanessa Arauz? La 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 técnica de esta selección nacional, ¿qué le vas a pedir? Clasificación al mundial. ¿Qué herramientas? Y lo logramos en la altitud de Quito, por coincidencia, Aurelio. Ah, también, ¿qué herramientas le has dado a la a la a la directora técnica de este equipo? A las mismas jugadores para competir ante seguramente jugadoras que tienen, y digo seguramente porque tampoco estoy muy al tanto de lo que significa el fútbol femenino en otros países, pero tendrán una mejor organización en Colombia, en Argentina, las argentinas le ganaron el primer partido de Ecuador, las mismas colombianas, las paraguayas ayer, me parece que no hay nada que pedir, no hay nada que exigir. Y en diez años, en diez años vamos a hablar lo mismo. Hacen lo mismo. Hacen lo que pueden, solo algo, ¿no? En relación al fútbol ecuatoriano para que venga Aurelio con el saludo. Debe ser, eh, Pellerano un jugador extraordinario. ¿El backcentro? El backcentro. Debe ser ese grandototote. Debe ser extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque lo van a contratar a pesar de que está lesionado. ¿Quién le va a contratar? Liga Deportiva Universitaria. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuál? ¿La de Quito? La de Quito. El equipo más grande del Ecuador. Lo van a contratar a pesar de que está lesionado a a a Pellerano. ¿De qué edad está? Tiene treinta y tres, va para treinta y cuatro años. ¿Y qué lesión? ¿Qué lesión tiene? Eh, eh, fisura, fisura de vértebra cervical. La misma. Una, una, una lesión, una lesión muy parecida a la de Hurtado y una lesión muy parecida a la de Severinos Vasconcelos. Yo no sé, yo no sé si lo de Iván ya fue. Eso, eso fue, eso fue mucho más grave. Lo de, lo de Neymar fue fisura. Hola, Aurelio, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Jeromar, Luis Miguel, Esteban, a toda la audiencia y televidentes, muy buenas tardes. No sé, atrás de la radio, atrás del señal de CNT Sports. A ver, estoy comparto con ustedes de que Ecuador no tiene nivel para Ecuador en el fútbol femenino. Para medio en medio hacer calor en estas competencias sudamericanas, tanta cosa. Pero yo te digo otra visión del tema, ¿No? Si no tienes posibilidades, no invites, hay un viejo refrán. O sea, si Ecuador no está en posibilidades de ser un buen, un buen anfitrión deportivamente hablando, no haga, no haga el torneo, pues. No haga el torneo. Si, si mañana me dicen, ve, haz en tu casa, en el matrimonio, tu hija, ve, quiero hacer, quiero hacerlo ahí, pero no alcanza. No hay villegas. El tamaño de mi casa no alcanza para un matrimonio de mi hija. No hay guitarra y tanto. Entrarán cincuenta personas y no entrarán más, y que invitaran más gente. O era obligatorio. Es obligatorio. Ah, bueno. No, 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 no. Hay que participar obligatoriamente. Hay que participar, sí, pero vos como anfitrión, vos te ofrezco un anfitrión. Yo quiero, yo puedo ofrezco ser anfitrión este torneo. Mira, mira que está establecido el que vayan organizando cada cierto tiempo los distintos países, pues no se puede. Pero eso es negociable, como pasó con la Copa América, con la Copa América de Chile, por ejemplo, y Brasil cambiaron la cambiaron la fecha de hacer el torneo cada uno. Pero se se cambia cuando hay una situación. El fútbol femenino no es que ya tocaba Ecuador, es el tercero o cuarto, pues, vean señores, aguantemos un par de años. No, no, no. No, 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 no es así. No, este es un sudamericano, este es un sudamericano juvenil que nada tiene que ver con el sudamericano absoluto que se jugó con el que Ecuador pudo clasificar a la en la altitud de Quito, gracias a Dios. Hay que, hay que, hay que, a ver. Así es, no. No se puede evitar la competencia, al contrario, a la competencia no se le puede escapar. Y creo que es a veces lo único, el único, lo único bueno que pueden tener. Pero ser anfitrión es el cuestionamiento. Exactamente. Es que no puede, a ver, no puedes eludir. No puedes eludir. ¿Qué puede organizar? ¿Qué tiene que organizar? ¿Diez veces Argentina? ¿Diez veces seguidas? No. No, no, no. No puedes hacerlo. No se prepara mejor, pues. Aurelio. ¿Cuánto engancha? ¿Cuándo nos vamos a preparar mejor? En seis años más. No, pero a ver, por favor. No tiene nada que ver eso. ¿Cuántos amigos de fútbol femenino se han hecho? Aurelio, si tú formas parte de una organización, tienes que a esa organización aceptarle determinadas condiciones, pues, tienes que participar, estás obligado a participar, y tienes que, si te corresponde, organizar el evento, lo tienes que hacer, porque se supone que la organización del evento significará que te prepares mucho mejor. De esa manera también busca, en este caso, la Confederación Sudamericana de Fútbol, que vaya desarrollándose el fútbol femenino, en los distintos países. No le, no puedes eludir, no puede un solo país, a ver, ¿cuál es el mejor? Brasil. Brasil, Brasil tiene que organizar siempre los torneos sudamericanos, eso no tiene razón de ser. Mira, mira, Sudáfrica organizó la Copa del Mundo Absoluto. A Rusia no le va a ir mucho mejor ahora, ¿no? Octavos se han de llegar los rusos. Ojalá. Ve, si es por lo de la, lo visto en la Copa de Confederaciones, la verdad es muy. Y en cuanto al otro tema que traía la colaboración general Marcevallos, el fútbol ecuatoriano, lamentablemente, se está mal acostumbrando a contratar a jugadores libres. Y antes contrato, perfecto. El fútbol ecuatoriano no tiene plata para rescindir contratos, un buen jugador es ir a ver, eh, un jugador se puede inventar. Trecientos mil dólares. No, no va a pagar eso. Busca jugadores libres. Peñerano, treinta y cuatro años. Una linda trayectoria. Jugador libre. Que Liga tendrá que, o sea, Liga prefiere esperar mes y medio a que se recupere él. Ha tenido que desembolsar de su plata, de solución a una plata. Todo termina en el dinero. Sí. Viéndolo desde ese punto. Es que es así. Bueno, pero ¿y entonces dónde están los equipos compradores? Liga, liga. No, no, pero el Aurelio de 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 labios para afuera, dices. No, no, ¿en dónde está entonces el el equipo comprador? Si no tienen dinero. El equipo que tiene la capacidad. Para comprar. Para comprar. Perdón. Para para comprar a los mejores, ¿no? Porque te dicen, no, nosotros no formamos porque somos compradores. Y ahora resulta que esperan, o sea, que el argumento para la presencia de Peñerano en liga es que es mejor tener un jugador libre, que no cueste demasiado, y esperarlo un mes y medio. Y no que eran compradores. O sea, no entiendo. Ya. Lía le compró ya y cuatro años con Orihuela, cuatro años con. Ya compró, a ver, a Orihuela. Bueno, compró ya no, le tiene contrato cuatro años con Orihuela. No, 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 estás equivocado. Es mentira. Estás mintiendo. No. Ah. Tiene. Es a préstamo, Aurelio. Revisa bien, revisa bien. A ver, Aurelio, están llegando. Orejuela. Por favor, están llegando a préstamo. Ordoñez, Chalá, son jugadores con cuatro años para la liga. Lo de Chalá no te voy a discutir. Ordoñez también cuatro años con liga. Orejuela año y medio con liga. No están llegando. A ver, a ver, ¿cuánto? Dijiste cuatro años, dijiste cuatro años con Orejuela. Anderson Ordoñez cuatro años, Chalá cuatro años. Están llegando a préstamo a Orejuela año y medio. Está equivocado. Orejuela estás llegando a préstamo a liga. Te invito bueno, bueno, bueno. ¿Quién tiene la razón? No, pero es que. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó a liga Orejuela? A Fluminense. A Fluminense. ¿Cuánto le costó a liga? No, no, quiero saber cuánto le costó. Porque Fluminense, lo que Fluminense hizo es pagar por Orejuela una cantidad muy importante de dinero. Ah, independiente. Ah, independiente, una cantidad muy importante de dinero. Por ejemplo, hay clubes así como liga para una una cantidad importante por Lucas de Lima. Fluminense decidió perder esa plata. Como liga pere con Lucas de Lima. Ah. Sí. Yo hasta donde sé, Orejuela y Ordóñez están llegando a préstamo a Liga Deportiva Universitaria. Está equivocado, Jairo Mar. No, le podemos preguntar a quién sea. Bueno, ya vamos a a dilucidar esa 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 inquietud, esa duda que tenemos. Eh todo se mueve alrededor del dinero, ¿No? Y retomando lo del fútbol femenino, acuérdense de mí, en diez años, si es que seguimos vivos, hablaremos de lo mismo. ¿Qué nos falta dinero? ¿Qué no hay organización? Y la verdad es que el fútbol femenino parece que no le interesa a nadie, ¿No? A la empresa privada, por ejemplo. No hay patrocinadores, no hay auspiciantes, no hay futuro. Mira, mira, yo no quiero ser, no quiero ser tan tajante porque la verdad yo no conozco la actividad. Hay una película sobre un caso de la vida real, el caso del equipo de bobsled de Jamaica, que participa en los Juegos Olímpicos de invierno, en Jamaica no hay nieve, ¿No? Ellos empezaron aprovechando la velocidad de su natural, lanzándose en carros en 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 pinaf. Entonces, alguien les vio y dijo, ellos pueden hacer lo mismo en la nieve, y les ve bien. Cuando la primera vez que fueron a los Juegos Olímpicos de Cagliari fue un desastre, se mete a uno, no, no, en fin, desastroso. Luego, poco a poco fueron evolucionando, evolucionando. Ayer o antes de ayer ya vi la clasificación del equipo de bobsled de Jamaica para los Juegos Olímpicos de Pion Chang en el Corea del Sur. ¿Con qué te quiero, qué qué quiero llegar con este ejemplo? Que la constancia vence. Lo que la dicha no alcanza. Exacto, la constancia vence. Y la posibilidad de competir no se les puede quitar. No, no, pero yo te digo, es una crítica más bien a la dirigencia deportiva. Eso de decir en diez años no puede, no sé. Esto es Ecuador. No sé. Pero ¿en cuántos años estamos con los Juegos Olímpicos? Pero es que mirad. Que los centros de alto rendimiento, que la empresa privada, que el comité olímpico. Murió Jefferson Pérez. El deporte ecuatoriano no existe, hablo del olimpismo. Pero me parece que debemos que debemos aprender, porque yo pensaba igual que tú, cuando Ecuador no clasificaba el mundial de fútbol de mayores. ¿Cuál era el pensamiento de la mayoría de los ecuatorianos? Nunca vamos a llegar al mundial. Pasarán cincuenta años, se terminaba una eliminatoria, y el comentario era parecido. Pasarán cincuenta años, no estaremos en el mundial, y resulta que llegamos al mundial. Tres mundiales. Porque se siguió compitiendo. Me parece que tenemos que. No, pero fútbol. ¿Qué de eso? Fútbol masculino. Sí, acá hay fútbol profesional, mal o bien, tenemos una tradición, una competencia. Bueno, de acuerdo a las licencias, de acuerdo a las licencias, de los requisitos de la Confederación Sudamericana, los equipos de fútbol que están licenciados para actuar en primera categoría, deben tener equipos internacionales de fútbol caranil. Lo cual es una carga, ¿no? Si tú hablas con los dirigentes. Los clubes no van a ver así. Si las menores son una carga. Las menores son una carga. Las menores son un problema. Y escuchas conceptos como el de Aurelio, nosotros somos el Barcelona y el Madrid, nosotros no formamos. Tenemos un montón de plata, compramos. Aquí está Esteban Paz, dice, la inversión de Ordoño es muy alta, él no viene a préstama, Ordoño se fue comprado el pase de equipo alemán, es una inversión muy grande. Ya, Orejuela. Tú dijiste que Orejuela tiene cuatro años. Año y medio, no, no, Chalá. Chalá y Ordoño. A ver, Orejuela año y medio. Está grabado. Está grabado. Está grabado. Sí dijiste Orejuela cuatro años. Dijiste Orejuela. Entonces, pues rectifiqué, dije año y medio Orejuela y Chalá y Ordoño cuatro años. No, no. Más Franklinguer también. Ahora ahora rectificas. Ahora rectificas. Ahora rectificas, tú dijiste que Orejuela tenía cuatro años de contrato, ahora rectificas. Pero si las divisiones inferiores son una carga, un estorbo. Fútbol femenino, ¿qué vas a hacer? El fútbol femenino, porque esto es Ecuador. Aquí queremos resultados, estar en los mundiales, ganar medallas olímpicas, pero sin invertir un centavo. Oye, vámonos a la pausa que estamos con una lujón de publicidad, así que mejor. Por favor. Estamos escuchando el reprise de Mira Quién Habla. Y la corrupción campea, ¿no? Hablando del fútbol ecuatoriano, las divisiones infantos juveniles. Siempre se escuchan estos conceptos, ¿no? Oye, ¿cómo han robado en esta década? No. Pero si siempre se ha robado, qué joder. ¿Qué están aquí levantando la voz? Él también es ladrón. Esas son las respuestas. ¿Y por qué él no le dice si a mí sí, él es? Lógico. Esas vienen ecuatorianas. Pero si aquí todos roban. ¿Por qué joder? Oye, en el caso de López, Rinson López ha hablado en en diario Az Colombia, el jugador que pues alteró la historia del Nacional de haber contado siempre con futbolistas ecuatorianos. ¿No crees que eso en realidad es importante? Claro, pues alteró la alteración. Lucho, ese es el ADN de Nacional, pues, no puedes venir a decir que eso es ahora no importante. Pero yo no creo que sea. Totalmente, ya no es puros criollos. Una mancha que le 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 pone estigma para la historia. No, no sean exagerados. Sí lo es. Yo creo que sí. Javier, no sé qué piensa. Lo mismo. Sí, yo creo que sí, porque si tu si tu esencia es ser. Solo ecuatoriano. Exactamente. Acá solo. Acá. Ser puros criollos. Acá solo servimos caldo de gallina. Y luego te van y te meten una pieza flaca de pollo. Pues ya dañaste el resto. Tú tienes que asegurarte como dueño del como dueño del local, si sirve solo caldo de gallina, que no te vayan a vender. Un pollo flaco. Un pollo flaco. O gallinazo. Exactamente. Tienes que asegurarte que lo que llega es gallina para ofrecer el caldo de gallina. Si tú eres solo ecuatoriano, tienes que buscar la manera de asegurarte que quienes llegan sean solo ecuatorianos. Pero pero si no hay plata ni para las gaseosas, no hay plata para investigar, para hacer el seguimiento de los jugadores. No, en este caso sí hubo alguien que alertó y dijo, aquí hay un jugador que está con eso, y luego la dirigencia se hizo sorprendida, oh, ha estado pasando eso. Si ellos sabían, ellos sabían, ellos son responsables. Si yo sabía, tú sabías, Sebastián yo sabía, Davila sabía. Pero por eso estaba con el visto bueno en la directiva, pues, tienen que hacer algo. Es que no tienen un perro sentado, pues. O sea, más que con el visto bueno, con la ignorancia de la directiva. Con el que me importó, con la indolencia. Exacto. Con la indiferencia total. Reporte Sintonía, Carol Ceballos, muchos saludos para Carol, está atenta a la señal de la radio redonda. Tu nacional si fue, como dice, a la ADN directo, directo a la ADN. Claro. Le le dañaste a la marca. Ahora hay una cosa, y no como consuelo de mal de mucho, consuelo de bobo, no. Me fueron jugados colombianos en la selección. Sí. Eladio Mideros. Eladio Mideros. Esa. Y. No sé si la mole jugó algún amistoso. La mole montaño no jugó. No jugó. No jugó por la selección. Eladio sí. Eladio fue amistoso previo a Argentina setenta. Pero el registro civil hace cuarenta años era. Y hay otro caso, no sé, de un. No, Rafa, pues. Rafa dicen que no. Nunca obtuvo la nacionalidad ecuatoriana. Rafa logró la nacionalidad en el año. Ya ancianito. Noventa y uno. Ya ancianito. Siendo argentino jugó por la selección. Los mellizos. Los mellizos Mendoza también eran. Pero hace cincuenta, cincuenta, cincuenta años, ok. El niño también no. ¿Qué era el registro civil? No, el niño sí le dieron, pero expreso. Hasta hace no mucho tiempo, ¿qué era el registro civil? Bueno, y lo sigue siendo, y lo sigue siendo en las zonas que están más lejos del poder central. Sí, pero en Quito era un garazo. Ajá. En la capital del Ecuador. Hace no mucho tiempo. El registro civil es de las cosas que de uno u otro forma evolucionado más en este país. Pero porque ya era ahora. Había dos mil dieciocho. ¿Te acuerdas? Estamos en la era de las computadoras. ¿Te acuerdas cuando te tomaban las huellas dactilares? Y al pared tenías que ir a hasta hace poco. Y en las paredes la gente salía, ¿no? La gente salía y en las paredes el registro civil se iba limpiando los dedos. O en las telas que que de la de donde se que eran símbolo de identidad, ¿no? La roja. La roja era ciudadanía, la verde era menor de edad. ¿Y la amarilla era analfabeto? Analfabeto. Sí. Y la blanca de extranjero, si un marido me falla. O celeste. O celeste. ¿Todavía hay cédulas para analfabetos? Pregunto, ¿no? Obvio, claro, claro, claro que hay pues. No. ¿Hay analfabetos todavía en el Ecuador? Totalmente. Qué vergüenza. Sí. No, ¿en serio? No, pero no, pero ya la cédula, la cédula ya no te, ya no te revela eso. Ahí no te tiene que revelar. Exactamente. Todavía hay analfabetos en Ecuador. Claro, claro. No creo. Creo que hay un noventa y cinco por ciento, noventa y cinco. Por ejemplo, en el campo. Cuba, sin petróleo, al menos de la calidad del ecuatoriano. Cuba, ¿no? Una isla separada del mundo, con un bloqueo económico tenaz, cuatro tipos, una familia, los castros, dueños del país, y Cuba le venció al analfabetismo hace cincuenta años. Bueno, creo que estás queriendo, te va a decir, de lo de López. Lo de López manchó la historia de Nacional. Vos dices que no, que ya pudo. Toma en cuenta algo que López dice en esta declaración. Aquí la tengo. López dice que uno de sus principales inconvenientes era cuando le tocaba comunicarse. El acento. El acento, pues, cuando tenía que hablar. López tiene treinta años, Luis Miguel. Viejo. Y a los treinta años tú no puedes. Bueno, pero López, López tiene acá cuántos. Desde dos mil ocho está López en el fútbol cotidiano. Me parece, ¿no? Un poquito después, creo que dos mil o once. Dos mil o once, perdón, dos mil o once. Pero eludió a la justicia, ¿cuántos años? Cinco, seis años. Pero. Pero dice López, López reconoce que la mayor dificultad estaba. En el hablado. En el hablado. Claro que él tenía que buscar no hablar demasiado, buscar la manera de no hablar, pero eso es imposible, pues. Alguna vez creo que. Eso es imposible. Alguna vez creo que se había justificado diciendo que era por la esposa o por las novelas, no sé, alguna cosa. Y los dirigentes del nacional sabían. Oye, y él se llamaba Ríos López en efecto. Sí. O tenía doble doble nombre. Creo que es con el nombre original, que es el mismo que está teniendo. O sea, el cambio fue nacionalidad. Sí. Mil cuatrocientos dólares. De eso cuesta la nacionalidad. Gonzalo Chilo tenía que era Gonzalo Chilo tenía que lo cheque el nombre de Ángel Cheme y tenemos y oye Angelito seré yo. Ah, sí, 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 yo soy Ángel Cheme más o menos. Mi pregunta es, ¿en Colombia pasará esto? Sí. Que encuentras a adulteraciones de edad, sobre todo. ¿Jugarán niños con bigotes en en las menores colombianas? Ese es un problema que debe haber en mayor o menor medida en todo el mundo. Ecuatorianos, venezolanos, jugarán como colombianos? El otro día vi una foto de las menores del Paris Saint-Germain, donde todos los chicos tienen una una estatura digamos promedio. Normal, normal para la edad. Y hay un muchacho seguramente de ascendencia africana que aparece, pero el resto les dan en la en la cintura. No hay problema con estatura. La estatura es lo de menos. El problema es cuando ves cuellos de puerco. Cuando ves masa muscular. Claro. Cuerpos llenos de pelos. Bueno, y en este caso sí también les lleva buena ventaja, no se notaba la ventaja. Yo, yo, yo estoy al tanto de esto por mi hijo en las inferiores. Con independiente del valle, en la sub doce. Qué bestia. Cuellos de puerco. Uno sesenta y ocho, doce años, no. Unas caras caremalos, los tipos acá tipo Mike Tyson. Al nacional le metieron un día once cero. Que es cierto, el nacional ya no es lo mismo de hace algunos años, pero es el nacional, pues. No les van a hacer once o trece creo que fueron. Que yo decía, Dios mío, con esos jugadores vamos a estar de todos los mundiales. Buenos, grandotes, robustos. Y los ecuatorianos no somos precisamente altotes o sí. Sí, no. Sí, no. Pero no somos, pues, de los más altos. Exactamente. De Sudamérica. El tema es que no puede, o sea, es difícil que en una categoría en donde promedio de estatura entre entre los más altos, porque hablo del promedio, ¿no? Y los más bajos estará a los doce años estará en el uno sesenta. En el uno sesenta. Doce años y uno sesenta. O sea, usted quedaste en estatura de doce años. Te aparezca, te aparezca un jugador de uno sesenta y nueve y uno setenta y dos. Huzlos. Eso ya te debe llamar la atención. Pero aquí no llama la atención nada. Acá ese equipo de las OGS era una vergüenza. Hasta el Independiente del Valle puso ya el grito en el cielo y era el colmo, descarado, sin vergüenzas. El equipo este que ha sido suspendido. Notamérica. Notamérica. Ya se levantó la suspensión. Ya se levantó la suspensión. Notamérica peló, no tienen razón para y la no se la come bolo o algo o alguna institución superior. Acá hubo un momento en que todos los equipos tenían pasados de edad. Ajá. Y yo jodía y jodía a nombre del nacional. También hemos tenido dos pasados de edad. No es que lo que pasa es que el tema el de los de los pasados de edad es un tema ya endémico en el folgatoriano. Y en eso deberíamos estar pensando antes de decir que venga un técnico caro. En esas cosas europeo. Pero mira, yo yo no yo no quisiera que nos vayamos de este de este tema para recibir. Pero debe aparecer ahí una hay una llamada. Bueno, cuenta que le costó mil cuatrocientos dólares. Me hicieron un daño porque en Ecuador la mayoría, ojo, tomen, tomen. Como decimos en cuenta. O irán. Exacto. Debes tomar atención pues de lo que está diciendo López. Me hicieron un daño porque en Ecuador la mayoría tiene un chanchuco dice. Chanchullo ha de ser. Chanchullo. 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 No, estoy mal yo. Es un chancuco. Chancuco. Chancuco es tóxico. Es un colombianismo. No, en Ecuador. No, no, eso es otra cosa. Entre paréntesis, contrabando. Ah, ya. ¿Sí? O sea, yo no era el único. López está denunciando que cayó él, pero que hay varios. Ya se ha dicho. Ya se lo ha dicho hace rato ya. Pues aquí en el Ecuador, inclusive, hay personas que cobran el bono solidario de colombianos o peruanos. Cobraba. Claro, en la frontera se desespera. Quinientos dólares costaba la cédula. Quinientos dólares la nacionalidad ecuatoriana. Y vos cobrabas el bono. Increíble. Durante tres, cuatro años. Un saludo para Verónica Cárdenas, está en sintonía de La Redona, también hermana de Carlos. Saludos, Vero, feliz, feliz cumpleaños. Pausita. Estamos escuchando el reprise de Mira Quién Habla. El sol desparrama candela, como dice el tenor del fútbol, Patricio Díaz Guevara, a los años, en serio, una tarde con sol, con algo de sol, quince grados. Está bien azul, ¿ah? Está bien azul. Simpático está la tarde. En occidente. Simpática, pero no es ni calurosa, ni hace un solazo. Cuando da el sol por acá atrás, toca estas yuchos en verás que en occidente, en occidente está encapotado, pero por acá, por oriente, está azul. Pero es una tarde simpática. Pero mira, si sales, es decir, si caminas las calles de Quito, o estás en el parque de la Carolina, hay viento. Yo lo sentí hace poquito antes. Un viento frío. Sí, un viento frío, hay un viento frío. Pero es tolerable, Javier, esto es tolerable. Sí, pero te obliga, te obliga, a pesar de que hay sol, te obliga a tener un saco, por lo menos, si estás afuera, porque en realidad está corriendo un viento, un viento frío. Y yo acá hablaba, ¿no? Hablaba. Vamos con la llamada telefónica. Mundo Deportivo. Aló. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, les puedo hacer una pregunta. Sí. A los dos. Sí, ya sé con lo que va a salir. A ver, vamos. Ya. Ahorita, ¿quién es el más destacado en el fútbol europeo y en el fútbol ecuatoriano? ¿Jugador, club, qué? Club y jugador. Ya. Eh, Messi, ¿con qué creías que iba a salir? ¿Por qué eres así? Gracias. Con algún tema extra. Ah, ya, 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 ya. El más destacado, el club más destacado en Sudamérica este momento, ¿quién? ¿Qué club es? El Gremio de Sudamérica. ¿Gremi? Sí. 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 ¿Y en Europa el Madrid? O no, no, el Madrid no, este momento no. ¿Y el jugador? En Europa del club que más se habla se habla es del Manchester City, del que más se habla en Europa. Pero el mejor jugador es Messi, ¿no? De Pep Guardiola. Ah, sí, además, ya vamos con eso, tranquilos. Cumpleaños de Pep Guardiola, para muchos del técnico más, el personaje más. Es un modelo. Es creo que el mayor. Atractivo. Es el mayor personaje del fútbol actual. Esa barba media, hasta algo así necesitamos como como técnico de la selección ecuatoriana, alguien que sea un personaje. Alguien que le digan al Guardiola. Al más donde sea el Guardiola que le digan. A tildamiento en el vestir, que tengo una voz atronadora. Lo que dices también es importante. Claro. Lo que pasa es que no 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 solo es para quienes lo siguen a Guardiola, su su capacidad, su conocimiento que está me parece demostrado. Fuera de duda. Eso está fuera de duda. Es su 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 look, ¿no? Su su barba, pero es también los trajes, es un tipo muy elegante, Guardiola. Tiene un aire juvenil, es un maduro, pero. Debe vestir. Cotizado. Debe vestir con con ropa muy, pero muy. En el Ecuador es súper importante. Pulover, ¿no? Claro. Chaqueta, pulover. No, porque Almada, Almada no es elegante, pues. Almada no tiene ninguna posibilidad de ir a la selección. Bueno, a ver, es que es que en Guayaquil, en Guayaquil, usar terno para ir a un partido de fútbol, sí me parece un poquito. No, pero por ejemplo, había gente que cantaba por su vestimenta en Súa, por ejemplo. En época de Barcelona. Era por la vistosidad. Por eso. La melena más. Con camisas como la que tiene Ávila en este momento, por ejemplo. No. Color ladrillo, la famosa color ladrillo. Esa es lo que. No era pantalón madrillo. Esa es color granate. La camiseta. No, pero pantalón rojo. Esa ha perdido un poco de de color porque ya está. No, es granate. Ya está muy usada. Mucho cloro para sacar toda la madre. Este es granate. Yo les hablo de la selección. Nosotros queremos también alguien bien parecido, ¿no? Alguien que 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 sea que sea tildado en el en el vestido, ¿no? En que que use trajes de categoría, en lo posible pinta europea. Ya una cara tipo Reinaldo Rueda, ya no. Tiene ser un rostro europeo. Y argentino en especial. ¿Por qué? Porque el argentino es bello, el argentino tiene un verso encantador, y en Guayaquil el argentino es dueño del mundo. Acá también. Oye, Gustavo, Gustavo, a Gustavo se le da el perfil, ¿no? Tipo de su acaso. Sí, sí, sí. Con terno, vete. Piel blanca, canoso. Sí, tienes pinta de italiano. Sí, está bien. Eso nos fascina en Ecuador. Nos encanta, es nuestra obsesión. Ya tipos como Reinaldo Rueda, el Gordo Suárez, no son muy, no son muy, muy atractivos. Vea eso, por ejemplo, ¿ah? Vea el el caminado, ve esa barba. Estos, no los. Ah, vea las peladas, cómo se acercan, para tomarse fotos. Oye, pero si usted fuera pelado, ¿no se quería? No es mi tipo. ¿No es mi tipo? No es mi tipo, honestamente. No es mi tipo. Usted ha dicho que Fernando Carlos Redondo es guapo, ¿quién me ha dicho que es guapo usted? Ah, no, el Fernando Carlos. ¿El Guardiola es tinto? No, no, ya, ya. ¿Qué vas a comparar a Fernando Carlos Redondo, jovencito? Este hombre ya es maduro. Cuarenta y siete años está cumpliendo hoy día. Algo así necesita la selección de Ecuador. ¿Cómo? Pensé que ibas a decir algo así necesito. No, no, en serio. Oye, ¿cuánto? ¿Cómo era Guardiola como futbolista? Buen jugador. ¿Sabes que Guardiola tenía una particularidad? Guardiola era un jugador que hacía su tránsito fuera de las dos áreas. No llegaba ni al área rival ni se involucraba en el trajín defensivo. Pero Pedro Guardiola futbolista en la antitesis, Pedro Guardiola técnico. Pedro Guardiola como jugador no era un hombre de toque. No, no, Aurelio, Aurelio, por el contrario, por el contrario. Pedro Guardiola era un hombre que te acortaba y entregaba la bola. No, no, era era simple, puede ser. Simple. Simple, pero claro para jugar. Esto sí. Distribuía bien el balón, era un volante, un volante organizador. Un volante, un ocho era. Y jugó con Michael Laudo. Pero mi Guardiola. Guardiola futbolísticamente se asemeja mucho, es más, ¿No? Es más quien voy a mencionar, pero por ahí tienen cosas parecidas. Busquets. Guardiola era un Busquets de menor nivel futbolístico, porque Busquets es un formidable. No mucho menor. Pero de menor nivel futbolístico. Quienes no lo vieron a Guardiola y han visto a Busquets. Por ahí. Por ahí es. Un jugador muy eficiente, un jugador que equilibraba en la mitad de la cancha. Simple. Un jugador que te daba muy buena salida. Ojo que él trabajó con técnicos que siempre cuidaron la pelota. Cruyff. Pero lógico. Uno de los discípulos aprovechados de Cruyff. Sí, pero yo le veo diferente al Guardiola futbolístico, o sea, si uno se imaginaba a este Guardiola hace veinticinco años, cuando era futbolista, que iba a ser este técnico tan prolijo, tan limpio a salida, uno no se imaginaba eso. Perdóname, Guardiola, yo siempre lo vi como sinónimo de refinamiento. Pero por supuesto. O sea, de repente. A Guardiola tú no lo puedes comparar con el Genaro Gattuso, por ejemplo. No, no, él no era de ese tipo de volantes. ¿Dónde estaba más cerca a Guardiola? ¿De Dunga o de Fernando Carlos Redondo, por decir algo? ¿De Redondo? No, para mí de Dunga. No, pues Guardiola estaba más cerca de Redondo. Verás que lo de Dunga es engañoso, porque el tipo es mal encarado. Pero Dunga, pero Dunga, era un jugador efectivo, también sí, buena media distancia. No, pero pero no era un guerrero a la paraguaya. No, 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 no. En la selección de Brasil no podías jugar así. No, no, que el tipo era mal encarado, metía, ok, pero Dunga era un buen jugador, era técnico, pero con un rostro duro, con un rostro adusto, era casi nunca se reía, pero tú le veías jugar, era un brasileño de calidad. Te te llaman, te llaman. Mundo Deportivo. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿desde dónde nos llaman, nombre, apellido? Adrián Hurtado, desde Quito. Hola, Adrián, ¿qué tal? Sí, mi pregunta es, bueno, en hablando de técnicos, después de tres procesos con técnicos colombianos, digamos que de éxito estamos listos para un técnico argentino de renombre, o en este caso los mexicanos que se escuchan, es como que seguimos al mismo nivel, o vamos para adelante. Muchas gracias. Canos, ¿cuál es? No, no hay mexicanos. La Volpe y. Pues la Volpe es argentino. Sí, pero no, 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 no. La Volpe es mexicano, es mexicano también, ¿no? Sí. Eh, a mí me parece que lo de la nacionalidad sí es un debate bien básico. No, argentinos. No, a ver. Para nosotros, argentinos. Para mí no tanto. Lo que ha dicho Luis Suárez, leía hoy día una radio pequeñina, entrevistó a Suárez, y decía que entre sus principales virtudes de la era colombiana, pues es que colombiano se metió en y Dios sin gracia el ecuatoriano, le fue muy fácil por ser, por ser vecinos. Luis Fernando. Y lo dijo Suárez hoy día. Ay, que, ay. No. Los colombianos, no, nosotros somos argentinizados al máximo. Nosotros somos, ¿cuál es el anhelo del ecuatoriano? Ser argentino. A mí me parece que ese es un debate bien innecesario, la verdad. Sí, pero en Guayaquil tienen que saberlo. ¿Cuál es el ideal del ecuatoriano? Parecerse al argentino. El ecuatoriano quiere ser culturalmente colombiano y físicamente argentino. Eso es. Y tomar mate. Tomar mate. Tres cuartos. Tres cuartos. La boina. La boina. La boina y tragar carne como como salvaje. Y con un libro bajo el brazo, ¿no? Y un libro bajo el brazo, ¿no? Y si es posible tener ese dejo, qué sé yo, ese cantado, ese hablado tan milonguero, tan musical que tiene el porteño especialmente. Nosotros somos admiradores, pero a muerte de Argentina. No estás, no estás lejos de la realidad, Luis Miguel. Tanto, mira, yo creo que no es muy difícil comprobarlo. Te voy a decir una forma en la que yo he comprobado lo que estás manifestando, que pienso igual que tú, ¿no? Hay periodistas que han tenido la ocasión de estudiar fuera del país. En Argentina concretamente. Tú revisas, tú, tú, tú revisas, por ejemplo, el el encabezado de la red social. ¿Y qué dice ahí? Periodista graduado en Argentina. ¿Y? O sea, si te graduaste en 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 Argentina, ya ya eres algo extraordinario. No, fuera de serie. No, nos pasa. Sí, es verdad. No, pero que después te debordás de emoción. Y hay ecuatorianos, hay ecuatorianos, ¿no? Que que el sueño más grande de su vida, y hasta se humedece, es estar en la bombonera. Y que quisieran que el fútbol ecuatoriano, los estadios estén a reventar, y la gente enloquecida, jalándose los pelos, repándose en las mallas, desde el tablón ahí, saltando y saltando, y que se armen relajos y cantando. No, veamos el fútbol a la ecuatoriana, ¿cuál es mi sueño? De verdad, como en España. No jodan, dejen ver el fútbol. Dejen ver el fútbol, no jodan. A la ecuatoriana, me parece bien. Como los hinchas del nacional, ataca a su equipo. Ya, nada más, nada más. Estás vos en ese sueño tuyo de estar sentado viendo el fútbol. Final Libertadores Nacional Boca. Sí. Minuto ochenta y nueve, gol de Antonio Valencia. Sí. Campeones. Gracias, señores, hasta luego. Nos han dado a gritar. Somos quiteños. Nos han dado a gritar el gol. Yo no quiero ver nunca un estadio con desadaptados, con tipos que ni siquiera ven el juego, que se dedican más bien a la joda. Que son hinchas de la barra. Que se dedican a provocar. No son hinchas del club. Que quieren irse a los puños, que quieren sacar el cuchillo, que quieren sacar el revólver. No, 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 eso que lo hagan en el sur de la Argentina. Ellos dicen, en la Argentina, perdón, en en Brasil también. En Uruguay. Hasta en Chile. Acá no, acá somos otra cosa. Que nuestros estadios sean silenciosos. ¿Cómo veíamos nosotros el fútbol? ¿Cómo, cómo veías tú? ¿Cómo veía Luis Miguel? No sé si el Esteban, porque del Esteban, del Esteban hay algunas cosas. Parece que no veía como yo lo veía. Exactamente. Pero te digo, yo por ejemplo, el fútbol, yo ¿cómo lo veía? Desde la prefe. Sí, pero yo. Yo veía la preferencia del fútbol. No, ya veías, no, pero te digo, independiente del lugar en donde te situabas. ¿Cómo veía yo el fútbol? Que recuerdo, sentado, viendo la, viendo las incidencias del partido. Y con la lengua pegada al helado. Ya, hacía un gol tu equipo, ¿Qué hacía la gente? Se levantaba, ¡Gol! Pasó el, se abrazaban, pasó. Se acabó. Y volvías, y volvías otra vez. A la facilidad. Para ver el fútbol, ¿O no? Es que así entiendo yo esto. Vamos a ver el fútbol, no a joder. Pero los argentinos han exportado esta idea. La pasión, es que, es que nuestras venas, como somos de, de, de origen italiano, ¿No? Como somos hijos de migrantes, entonces somos explosivos, apasionados, todo nada. Para nosotros el fútbol es cuestión de vida o muerte. No jodan, eso será ya. Acá, por favor, entremos a los estadios, guardemos silencio, y a ver el espectáculo. No, yo no comprendo, o sea, está sentado y no, no. Sentado, pues. Sí, sí, sí. Lógico. Sí. ¿Qué quieres hacer? Ah, yo me acuerdo en época Liga Nacional de los setenta, Luis Miguel. El linche nacional gritando, pues, linche liga gritando. Bueno, tampoco estoy pidiendo que estén mudos. Pero. A ver, Lucho, Lucho, el estadio, el estadio no es el Teatro Sucre, pues. El estadio es un lugar donde se, donde es un escenario de desahogo. Sí. Es un escenario donde, donde. Pero la gente se hace desboca con esos discursos de la pasión. No, no, no. Se desboca, se pendejada. Yo te estoy hablando de un que es un escenario abierto, libre, de 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 desahogo. Ver así como tú dices, no es. A ver. Eso no pasa en ningún lado. ¿Cómo es en España? Bueno, España hay sectores, pues. La gente sí Corea. Pero mira, mira, por ejemplo. La gente sí. Por ejemplo, por ejemplo, los en España, una cosa se verá en el palco del Camp Nou y otra en la en el sector donde están los boizos, pues, por ejemplo. Pero España no se parece argentina. No, no, evidentemente que no. Evidentemente que no. Pero sí hay sectores donde la gente que quiere verlo de una u otra manera, lo de una manera más tranquila, más meditada, va a esos sectores. Pero en España también existen barras, no a la escala de las argentinas. También hay ultras, claro que sí. Sí. Gente violenta, tontos. A ver, y muchas veces, muchas veces con motivaciones yo no quiero decirles ideológicas. Políticas. Sí, exactamente. Bueno, pero aquí estábamos por lo menos. Raciales. Por lo menos yo que cuando cuando iba al estadio, a las gradas, ¿a qué estaba yo acostumbrado? A ver el fútbol de esa manera. Sí. Sentarte, ver el fútbol. Y no nos iba mal. Había había un gol, gritabas el gol, te abrazabas, a veces hasta la gente lanzaba un poco de cerveza. Pasó, volvías a sentarte, seguías disfrutando del fútbol. Está ya los naranjasos en el. Pero, pero había formas, había formas, había lugares. Naranjasos al visitante. Pero te quieren hacer creer que la verdad del fútbol está en la Argentina. Y que hay que gritar, y que hay que saltar, y que hay que se pasen las mallas. Esto es una cuestión de pasión. Los trapos al viento. Y no lo es. No lo es. ¿Has visto un pocotón de vagos ahí? Los trapos al viento, unos merenudos, en torso de, no jodan, vamos al estadio a disfrutar el espectáculo, vamos a ver el juego, a analizar el fútbol, que es hermoso. Y sobre todo, y sobre todo cuando estas muestras que tú mencionas, han sido la vía abierta a la violencia. Oye, pero. Una una pregunta, señor Aburte la mente. Las banderas son las causantes de que la gente ve el fútbol de pie y tanta cosa, porque como te ponen banderas, te tapa la vista, vos te levantabas año ochenta y ocho, ochenta y nueve, que empieza esa esa. Dicen que, dicen que lo que tú manifiestas, Aurelio, dicen que sí, que es estratégico de las barras organizadas, de de poner, por ejemplo, las banderas en en el alambrado, con el fin de que la gente. Tiene que ponerse de pie para. Exactamente, de que la gente se ponga de pie. Dicen que sí, que que fue estratégico este manejo. Puede ser. Que Dios, que Dios no permita, que Dios no permita. Oye, no quiero ver eso energúmenos en un estadio. Vámonos a la pausa, un saludo para Diego Alvarado, el pelusa, nuestro compañero de la Radio Redonda, Guayaquil, que está en plena sintonía nuestra. Gracias, Diego, un abrazo, ya volvemos. La Radio Redonda. Inicio de espacio publicitario. Ya, al fin vine a retirar mi auto. Estamos listos, maestro. Ay, jefe, le tengo una mala noticia. Aún no tengo el repuesto que necesita. ¿Cómo? Y está más caro. Debemos sumarle mano de obra y los repuestos que faltan. No es posible, siempre es lo mismo con usted. ¿Estás cansado que tu mecánico no te entrega tiempo tu vehículo? Evita contratiempos. En nuestros centros de servicio multimarca de Grupo Mavesa, te brindamos un servicio completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo y visítanos. Te esperamos en nuestros centros de servicio multimarca a nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, Mato, Machala, Puerto Viejo, y Santo Domingo de Los Áchilas. Centro de servicio multimarca de Grupo Mavesa, la casa de todas las marcas. Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda. Estamos escuchando el reprise de Mira Quien Habla. Este es un tema de Juan Luis Guerra de Hace treinta años. Otra. ¿No lo cantaba un ciego? Esto es noventa. Esto no es después de. ¿Cómo es? A ver que no. No, no, antes. Esto es. Esto es ochenta y ocho, ochenta y siete, ochenta y siete, pero no es cual. Yo creo que la cantaba un ciego, como dice Esteban. Es que algunos grupos lo cantaron. No, pero la original. También un grupo peruano. La original es la del ciego. Yo la escuché a Juan Luis Guerra. Guerra la versión no después, pero la original es la del ciego, una orquesta tropical. Bien el tema, ¿No? Bien el tema. Oye, Esteban, los últimos dos meses te invitó mucho a vos para para sustentar tus críticas, hablar de ranking de la selección de Ecuador en el en la IFFHS, que le pone en puesto sesenta y ocho como la peor sudamericana. Sesenta y ocho. Así es. Es la peor selección de acuerdo a este ranking. Ya. Ahora esta misma empresa o esta misma sociedad, este mismo grupo de gente saca un ranking de las ligas mundiales. ¿Y? No, no, no. Ecuador equivocado de la mitad de la mitad al medio. Entonces equivocado. ¿Quién saca? ¿Quién saca el ranking de ligas? Es la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. Igual que el otro. ¿Quién? No, el otro ranking es de FIFA. El ranking es de FIFA. Bueno, ¿Y qué dice? Que la liga ecuatorial es mejor que la mexicana. Aceptado. 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 No, es que claro, cuando el ranking favorece mi comentario. No, no, no. Aceptado. A ver. La liga ecuatorial es más que que la liga mexicana. A ver, por favor, guarde. Pero a ver, pero el contexto, el contexto, el contexto que tú estás que tú estás dando es falso. Porque el ranking que establece FIFA no tiene absolutamente nada que ver con el ranking de la Federación de Historia y Estadística. Claro, ya 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 en el contexto ya no hay posibilidad de debate. Claro. No tiene nada que ver. Porque son son la FIFA es una cosa y de esta es otra una organización. Organización de historia y estadísticas del fútbol es otra. Ahora ahora sí te. No se puede comparar. Ahora sí te digo una cosa. El ranking FIFA tiene una habilidad muy relativa. Eso sí es verdad. Pero creo que al ser algo que está tan expuesto y de lo que se habla tanto, sí muestra un momento actual del fútbol ecuatoriano bien crítico. Ecuador está en puestos sesenta y ocho y creo que mejoró porque estuvo puesto setenta y dos la última. Mundo deportivo. El anterior está en puestos cincuenta y cuatro. El fútbol ecuatoriano. Trabajando con sentido nacional. Gracias. Un gran saludo para todos en ahí en el programa. Muy buen programa. Felicitándoles. Y querías hacer un eco de de la del segmentito que tuvieron antes de la pausa. Acerca de las barras bravas. Mira, yo tengo treinta y ocho años. Ya. Voy al estadio con mi padre desde que tenía seis años. Y he visto este cambio que ha habido de barras bravas. Lo que decía Aurelio de botar las naranjas. Eh. Y que no pasaba nada porque antes no había esto de la violencia. Ya. Eh. Lamentablemente yo creo que muchos equipos deberían hacer lo que hizo Barcelona y prohibirles la entrada a los barras bravas. Ya. Tampoco es que uno va y se queda como como estatua viendo el fútbol porque a veces ya da ganas de gritar de la emoción y todo. Pero sí es bonito también sentarse a ver el fútbol con tranquilidad. Estoy de acuerdo. Es bonito ver el fútbol, sentarse con tranquilidad y llegar a casa sin problemas. Quemado a lo mucho. Yo no sé, hay que ser tonto, pero hay que ser muy tonto para querer un estadio en el que la gente vocifere, se quite las camisetas, se trepe las mallas. Eso es horrible. Eso es horrible. Ojalá en el Ecuador nunca tengamos ese tipo de espectáculos. No, ya lo tenemos pues. No, no, pero no al nivel. No, ya está. No, ya está. Ya se ha estado la violencia. Pero claro, si la si la gente se 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 sube en en la alambrada, se sube pues, si si la gente se saca la camiseta haciendo eh estando en la noche y con mucho frío, si la gente le da espaldas al terreno de juego, le da las espaldas a a a la a la cancha, ¿Qué quieres? La gente no va a ver el fútbol. Y y hay estadios donde hay hinchas que entran con banderas que dicen gane, no mueran. Aquí ya pasa eso. En nombre de la pasión. Dices que los ecuatorianos son bien fríos, bien yumis. En la Argentina es otra cosa, es la pasión, es la sangre que nos corre por las venas, la tradición del fútbol río platense de más de un siglo, es que nosotros somos, encarnamos la pasión. Al diablo. Precisión. La canción woman del callao es original de la orquesta venezolana Un Solo Pueblo. Ya. La canta Julio Delgado. Pero hay la versión de Juan Luis Guerra. Sí, pero lo original es de esta orquesta venezolana. Bien. Si tuviéramos un sonidista vivo y no a Galvez. Ya la podríamos escuchar la original, busca el original. Tiene mucho home, es no, tiene mucho home. Es, es, y cuando habla del callao, el callao es una, es una región de Venezuela. Es un, es un, no sé exactamente dónde está ubicado, pero es, es un, es un lugar en Venezuela. Bueno. Saludos a la gente, el personal de Florio de la Montaña, en el quinche, hincha del Nacho, viva el único vitricampeón del Ecuador, que es del Nacho. Ya no son los puros criollos, ya no hay como decirles, los ex puros criollos. No, 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 no. No, hasta cuando haga su, su segunda edición de su libro, pondrá los ex puros criollos. Sí, es una mancha. A los cincuenta y tres años perdimos la virginidad. Es en Puerto Ordaz esta, esta, esta localidad. En el caribe venezolano. En, 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 en Guayana, venezolano. Tiene mucho heart, tiene mucho tiempo, tiene mucho down, woman del callao. Treinta años bien puestos tiene esta canción. Woman del callao. Esta, esta, esta rotaba full en Bailemanía en Canal Trece, pues, ¿y te acuerdo? Así es. Woman del callao. Este grupo es venezolano. Sí, un solo pueblo se llama la orquesta. Este, el Puerto Ordaz me dice, ¿no? Puerto Ordaz, Caribe, Venezuela. Pepe Guardiola, Pepe Guardiola en el top cinco, top diez, top cincuenta, top ochenta, top ciento veinticuatro, técnicos de nivel mundial. A ver, eh, a Javier no le va a gustar esto. Revisaban, eh, un estudio serio. Uh-huh. Sobre los mejores entrenadores de la historia. Tienes que recurrir al éxito. No hay otro cambio. A los logros. A los logros, copas, vueltas olímpicas, no hay otra forma. El resto es subjetividades. Me parece, me parece eso equivocado. Me parece equivocado. Te voy a decir por qué. A ver. Te voy a decir por qué, porque, eh, Ritos Mitchell, por ejemplo. Ese está en el top diez. Ya. Ah. Y tienes que recurrir a qué? A los títulos. ¿Qué, qué, qué, qué consiguió él? Campeón de Champions. Fue el gran formador del Ajax. Ya. El gran formador del Ajax. Y campeón de Europa. Ochocho. Y campeón de Europa. Finalista en el mundial setenta y cuatro. Ahora, para lo que consiguió la dimensión que ha calzado su nombre, ¿Se relaciona? A mí me parece que no. Y Mitchell está seguro entre los mejores técnicos de la historia. Sí, sí, señor. Sí. Entonces, no, pero Mitchell es un ganador, pues. Ah, pero, a ver. Es un ganador conceptualitario. Pero no es tan ganador como Guardiola, pues. No es tan ganador como Guardiola. A ver. No es tan ganador como Mourinho. Te parece poco. Formar la revolución del fútbol total. Ah. Con el Ajax, pero con títulos. Sí, sí, sí. Con títulos. Sí, sí, sí. Pero, pero no es. Le lleva a una selección prácticamente debutante, prácticamente debutante como Holanda. Hace subcampeón del mundo, pues. Con una final de mundial. Y ganas, y ganas de Europa. Ahora ya vale ser subcampeón, ¿No? Depende. Para el Real Madrid no vale. Ahora ya vale ser subcampeón. No, no es que depende, Javier Omar. No, Aurelio. Para Real Madrid no le vale. Porque no siempre se gana. El Real Madrid no le vale ser subcampeón del mundo. No, no siempre se gana. A Brasil no le vale ser subcampeón del mundo. No, no siempre se gana. A Boca no le vale ser subcampeón de Argentina. No, no siempre se gana, Aurelio. O sea, vos decís que el hinche de Boca es su campeón. No hay una obligación, no hay una obligación de ganar, no siempre se gana. No, ahí está equivocado. Está equivocado, Javier Omar. Que siempre se gana. El hinche de Boca no va a ser feliz subcampeón de la Libertadores. Bueno, ¿Quién es feliz cuando? El hinche de Real Madrid va a ser su, el hinche grande. El hinche de Barcelona era felizote. Hasta que le ganaron. El hinche de Barcelona era felizote con los dos segundos puestos. A mí, a mí lo que me incomodes, que un día se piensa de una manera, al día siguiente de otra. No, Javier. Sí, es verdad. No, no, yo no lo digo por ti, yo no lo digo por ti, no lo digo por ti, Aurelio. No, no, yo no lo digo por ti. Tú, coincideremos, coincideremos o no, pero tú piensas de una manera y listo, o sea, piensas de esa forma siempre. Pero, por ejemplo, cuando se trata de de este tipo de temas con con Luis Miguel, una cosa piensa Luis Miguel respecto a los títulos un día y otra diferente al día siguiente. Eres incoherente. Dios mío, es difícil entender para catalogar los mejores entrenadores. Necesariamente vueltas olímpicas. Totalmente. Títulos. Totalmente. Y claro también. Totalmente. La trascendencia. Me parece, mira, que Riton Mitchell es reconocido más que por los títulos, por su innovación táctica. Pero tiene un montón de títulos. Por su, por su, pero es reconocido más por su innovación táctica, Luis Miguel. Es el el mismo, el mismo caso. El padre del fútbol total. Total. Ese es el mayor reconocimiento que tiene. Y antes, en la prehistoria está Chapman, el creador de la WM, está también el el técnico Rapan, el creador de 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 diversas variantes tácticas. El suizo. Que no han ganado, pero tienen un lugar en la historia por lo innovadores. Pero atrás. Pero atrás de los ganadores. Otro caso, Tele Santana. Trascendió más que Carlos Alberto Parrera. A ver, Tele Santana tiene títulos, tiene un montón. No, pero a nivel de selección de Brasil. Bueno, no ganó el mundial. Oye, vamos, vamos. Tiene títulos. Vamos, vamos a la pausa, antes de irnos a la pausa, un saludo para Olivia Campos, de parte de sus padres. Olivia es hincha de el Nacional de la Redonda y de CNT Sports. Ya volvemos. Estamos escuchando el reprise de Mira Quién Habla. Aquí, Juana, la. Fatal el tema, ¿no? Fatal. No, si está, no, no da una. Fatal, esto es Juana la cubana noventero, las chicas del can. Solo con el doctor Maldonado, ¿verdad? Y eso es que el doctor Maldonado pone la música a él. Finales de los ochentas, finales de los ochenta. Te decía Javier Omar, Rinus Mitchell es el nombre que tú, por innovación, por originalidad, por revolución, por títulos, por todo, Rinus Michels, el padre del fútbol total, está en el top diez. De los mejores entrenadores de la historia. Ya. Topaste ese nombre, ¿no? Por eso, yo te dice, yo te, yo te di ese nombre, te dije ese nombre, pero no solo por los títulos. No, no solo por los títulos. Sino por la innovación. Así es. Táctica. Y en el caso, porque seguramente vamos a llegar a a Guardiola, ¿no? Sí. Porque hoy está de cumpleaños, cumple cuarenta y seis o cuarenta y cuarenta y siete. Cuarenta y siete años cumple Guardiola. Pero Michels tenía, a ver, tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco títulos en Holanda, de campeón Holanda, antes de llegar a la a la la. Tenta campeón. Eh, línea de campeón con el Ajax de setenta y setenta y uno. Eh, y después obviamente la a la selección, no. Bueno, pero. Bueno, pero en el Barcelona también. Ya, pero en nivel de Europa. Tenía cinco títulos. ¿Cómo? País y un título europeo. Ya, yo te hablaba de la de la selección nacional. ¿Qué ganó? Europa. Ochenta y ocho. Sí, pero de ahí, nada más. Bueno. Bueno. Ah, ya, pero tienes que ganar. Es que no puedes ganar cuatrocientos títulos tampoco. Ah, ya, pero. No, no, pero es que tú estabas diciendo, necesariamente tienes que ganar, pero ¿Cuánto tienes que ganar? ¿Uno? No. ¿O tienes que ganar diez? No, no, como este señor. Ojo, ¿Quién quiere ser campeón de Holanda? Y en qué contexto, perdón, ¿En qué contexto gana Michel a Euro ochenta y ocho? Ya después de haber, con otra buena generación. Sí. Sí. Pero no le da una pregunta. Si Holanda se gana en fase de grupos y el mundial. Con el, con la naranja mecánica, el, el fútbol total. Holanda ni clasificó este mundial. No, 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 nos digo en el setenta y cuatro. Seguro. Si se queda en fase de grupos en ese mundial. ¿Ira reconocido Michel? Seguramente. No, para mí no. ¿Qué pasó con Tele Santana dirigiendo la selección de Brasil en el ochenta y dos? Pero ganó un montón de títulos de su país. A ver, a ver, a ver. No, no, pero 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 ¿Por qué? Si comparamos una cosa, nos desviamos. A ver, a ver. Yo yo digo, ¿Qué pasó con Tele Santana? El Aurelio decía, con esa selección de Holanda setenta y cuatro, si no llegaba donde llegó, iba a ser reconocida. Seguramente. No, para mí no. Seguramente sí. ¿Qué pasó con Brasil de Tele Santana en el mundial ochenta y dos? Jugaba divino. ¿A dónde llegó? Pero no se fue. Quinto, sexto. Fase grupos. Fase grupos. Fase grupos. Fase grupos. Sí, 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 pero a ver. Sí, exactamente. ¿Llegó a semifinales del mundial? No, no había. Jugó, jugó la final del mundial. No, no. Claro, claro. Pero por favor. Sí, sí, perdón. Llegó a la final, no. Y fue reconocida, súper reconocida, súper reconocida. Él está entre los mejores técnicos de América. Tele Santana. Ajá. Que como dices tú, no fue campeón mundial con su selección. Dos mundiales entre paréntesis con fracasos. Es verdad, este hombre no pudo coronar su exitosa carrera con títulos mundiales, con la verde amarela, pero a nivel de clubes ha ganado un montón, Javier. Y lo que tú dices es valedero, no solo son los títulos, es la trascendencia. Por eso. Es el estilo. Es el estilo, lo 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 que dejas. Claro. Lo que dejas plasmado como estilo y proyectado esto hacia la gente. Sí, pero como estilo. Eso es lo que hace también trascendente a los técnicos, por favor. Sí, pero el estilo todo que tú dices es más logros. Los logros son vitales. Más logros. Lo que pasa es que los estilos, los estilos aplicados exitosamente necesariamente derivan en en logros. Sí, sí. Necesariamente derivan en algún momento porque no es que si hay una receta para ganar toda la vida, ¿No? En algún momento a Santana no se le dio con la selección de Brasil, pero se le dio con Sao Paulo. Mira, en Champions, en Libertadores, máximo ganas tres. Máximo tres. Ya con tres eres Dios. Y además, actualmente, son escasos los técnicos exitosos en clubes y en selección. Yo les voy a dar un nombre, por ejemplo, de un técnico que ganó, ¿No? Y que me parece, ese técnico tiene un nivel de consideración importante. Esperas que estamos hablando de esta élite, ¿No? No, no, no. Ah, bueno, pero pero ganar en Sudamérica. No, no. Ganar en Sudamérica es 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 válido, ¿No? Claro. Sí, sirve, ¿No? Sí. Por ejemplo, Bausa. Bausa ganó. Sí. Con Liga, Copa Libertadores y América. Con San Lorenzo y Almagro, Copa Libertadores y América. Dos títulos de Copa Libertadores. Pero no está en la élite. Ah, ya. Es que no ganó un mundial. Ah, a ver. Ah. No, no, pero te digo. Él ganó. Y Bausa, Bausa no está para mí. No está. No está. De los mejores técnicos. ¿Sabes qué? No está. Porque el juego de Bausa fue un juego común y corriendo. Y corriendo. No lo en Cumbra. Con Liga y San Lorenzo. Las finales. Sí. Las finales de los mundiales. Así nomás. Especialmente con San Lorenzo. Ganó. Con Liga. Con Liga de un técnico que ganó. Y ganó con con dos equipos. En el caso, sobre todo de Liga. Equipos que no tenían, pues, una tradición de ganar copas internacionales. Pero no está en el Olimpo. Lo mismo San Lorenzo. No está en el Olimpo. Mira, te doy un nombre. Te doy un nombre. Un nombre. Pero Bausa está en el Olimpo de Fútbol Ecuatoriano, pues. Sí. Sí, sí, claro. Bausa está en el Olimpo de Fútbol Ecuatoriano. Sí, sí, sí. No está en el Fútbol Continental, obviamente, porque en en América tiene como Carlos Bianchi, como. El nombre que acabas de dar, Bianchi. No, hay otro caso como el de Bausa, Luis Cubilla. Luis Cubilla, exactamente. Ya, por ejemplo. Ganó las mismas copas que Bausa. Pues están en el Olimpo, están en el Olimpo de Paraguay, Cubillas, pues están en ese endosamiento en el paraguayo. A ver, Luisito Cubilla ganó una Intercontinental. La del setenta y nueve. Ganan al Malmo de Suecia. Pero no nos llega tampoco. Yo creo en Intercontinental es ir y vuelta, ¿no? Pero no nos llega a Luisito Cubilla, no está en la elite del fútbol suamericano. Y entonces. Estamos aceptando lo que tú dices, Javier. Ah, mire tú. Y te voy a decir. Pero debes ganar bastante. Sí, pero sí, debes ganar. Pero sobre todo debes dejar algo más. Una huella. Es lo que es lo que tantas veces hemos discutido acá. Sí, sí. El trascender. Sí, señor. El trascender más allá de la victoria. ¿Cómo? Trascendieron algunos técnicos. Sí, ganando, pero sobre todo dejando algo ya implementado en la historia. Tu huella. La huella. Guardiola. Guardiola no es grande porque ha ganado únicamente. No, no. Yo creo que Guardiola es más grande. Por el estilo. Por el estilo. Por la identidad. Por la marca registrada. Por el juego posicional. Exactamente. Sí. Es eso me parece que marca la diferencia. No el solo hecho de ah, es que él ganó. Te da el nombre de un técnico que ganó. Lo que discutimos siempre. Eso. La trascendencia de San Paoli con un campeón de Sudamericana frente a la trascendencia de Bausa ganando una Copa Libertadores. Así es. Le supera el 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 pelado pues. Ganando apenas una Sudamericana. No el pelado. Sin ganar una Libertadores. Eso es en su gusto. El pelado le supera más por lo hecho por la selección de Chile, campeón de América que por lo hecho por lo de Chile. No, no, a nivel, hablemos a nivel de clubes, lo que dejó la Universidad de Chile. Fútbolísticamente hablando. Siendo campeón de la Sudamericana. Exacto. Ha sido más trascendente que lo de Liga o San Lorenzo por no hablar de Liga. Ah. San Lorenzo. No hables de Liga porque. Porque creen que es. Porque creen que es. De una alecatoria. Exactamente. No, no. Si San Paoli no daba el paso a la selección de Chile y ahora de Argentina. ¿Quién tenía mejor cartel en en Sudamérica? Bausa o San Paoli. A San Paoli le catapulta el hecho de lo que logró con la selección de Chile. Sí, pero qué lindo jugaba la U. Ya. ¿Quién tiene más cartel en Sudamérica? Hablando solo de clubes. ¿San Paoli o Bausa? Bausa. Hablando de clubes. Claro. ¿Por qué? Porque ganó dos títulos de Copa Libertadores de América. Sí, por eso. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo un gigante del continente. Sí. Si fíjense en en Bausa. A ver, pero es que estamos otra vez fijándonos solo en los títulos. No, 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 no. No, no, no. Mira, Javier. No, para. A esta vez. Después de que después de que San Paoli consiga el título de la Copa Sudamericana con la U de Chile. A ese equipo exageradamente. Me parece. Exageradamente. Exageradamente. Lo empezaron a calificar, a denominar. El Barça. El Barça del Pacífico. A San Paoli. A San Paoli. A San Paoli lo querían todos como técnicos. Pues perdón. Pero fue muy breve. Después de haber ganado una Copa Sudamericana. Fue el desempeño, el nivel alto, la la calidad de fútbol que mostró. Pero mira. Esa es un año es mucho. San Paoli después de la U de Chile, ¿a dónde se fue? A España. A Sevilla. A Sevilla fue. Te repito. A la selección. A la selección. A la selección de Chile. Claro. A la selección de Chile. A la selección de Chile. La U, la U de San Paoli deja en la memoria colectiva mucho más que el once caldas de Manizal es campeón de la Copa Libertadores, por ejemplo. Es una Sudamericana nomás. Ajá. Pero el estilo, el juego. Que fue breve. Que fue breve. Que fue breve. Que no no. Que no duró más de un año. Que. Pero que fue intenso. Que no se sostuvo más tiempo. Intenso. O sea, la Universidad de Chile no fue el Sao Paulo de de Santana noventa y dos noventa y tres. No lo fue de ninguna manera. No. No, para nada. Bueno, es que los ejecutantes de del Sao Paulo eran monstruosos. Sigamos con varios. Te están llamando, te están llamando. Mundo Deportivo. Al servicio del deporte ecuatoriano. Trabajando con sentido nacional. Primero por felicitarles del del programa excelente. Y solo una recomendación, Baldi, ahorita te acabo de ver en la tele. Afeitarás, se te ve bien cerdoso. Cerdoso mismo soy. Cerdoso mismo soy. ¿Por qué voy a ocultar? Que tengo pelo hirsuto, que soy un hombre cerdoso. En la casa me dicen puyoso. ¿Por qué tengo que ocultarme? Solo en la casa donde me está diciendo puyoso. En algunos lugares. ¡Ve, puyoso! ¿Por qué tengo que ocultar mi pelo lacio? Mi pelo de indígena. Mundo Deportivo. Buenas tardes. Hola, mijo. Buenas tardes. Luis Andrés le saluda. Hola, Luis. Mira, pero el señor Aurelio no, no va a entender nunca que el el es la trascendente lo que marca. Estoy de acuerdo totalmente con el licenciado. Bueno, o sea, yo no sé. Yo creo que el hincha, el hincha, o sea, por ejemplo, el día de mañana es técnico de Barcelona, dígame un técnico que juega feo. Ay. Sanguinetti, ya puedo decir, Sanguinetti, ya. Hay un montón. Sanguinetti, le lleva campeón de América a Barcelona. Ah, no, es que con el manda jugábamos lindo, con el manda. Ganamos cuatro partidos en Brasil, trascendemos. Siempre con Sanguinetti fuiste campeón. Y la gente va a idolatrarle a Sanguinetti más que Almada. Ahora te digo una cosa, como juega Almada, es más fácil que Barcelona quede campeón que con Sanguinetti. Sí, no, de acuerdo. No, no, sí. El día de mañana, ya ves un técnico, yo me acuerdo el Nacional ochenta y cinco. Probó con Morales, con Ernesto Guerra, con Otto Vieira, la Copa Libertadores, con Reskin. Le decían a Montoya ochenta y cinco. ¿Por qué decían a Montoya ochenta y cinco? El profesor Leónel Montoya Sánchez. O sea, le echaba a Brucese, echaba a Guerra, tras todo eso. ¿Qué es un técnico que nos lleva a a ser protagonista? Y Montoya sabía quemar tiempo, amarrar un partido, enredar el partido, y sacar logros. El día de mañana Barcelona es campeón con Sanguinetti de la Libertad de América. Jugando feo, ganando en casa, colocándose el poste, todo eso, campeón de América. ¿A quién más le conocele? ¿A Sanguinetti o a Almada? En países pobres como este. Sí, pero en países pobres como este. Tiene ser campeón. Evidentemente que si ganas mañana con con Barcelona y Melec, el Nacional, el título de la Copa Libertadores de América, seguramente no vamos a entrar en el debate. Si jugaba. Por eso pues. No, sí, Aurelio, pero estamos hablando ya de otra dimensión, pues. Ahora si quieres otra cosa. Estamos hablando de lo que significa un guardiódola, del que significó un Tele Santana. Estamos hablando. Pero por favor, San Paoli. Estamos hablando ya de un evento a nivel internacional, pues. Lo que significó esa Universidad de Chile, futbolísticamente hablando. Tuvo una mayor trascendencia. Superó a campeones de América. Superó a campeones. Como San Lorenzo, La Liga, Once Caldas. No, y a otros, seguramente. A otros. Y mira. A otros campeones de América. Y mira que de atrás del ejemplo que cita Aurelio. O sea, no estaba tanto Leonel Montoya, sino estaba un Giovanni Mera, una racha goleadora interminable. Pero ese Giovanni Mera, ese Benítez, Fabián Patrimiño, con otros técnicos, dos años antes, dos años después, no, no, no dieron lo mismo. Y a Montoya le votan porque no es campeón. O sea, ¿por qué? No entremos en eso. Sigamos con esto de la elite, los súper entrenadores de la historia. Después de la pausa. Después de la pausa. Después de la pausa. En este momento. Inicio de espacio publicitario. Ya, al fin vine a retirar mi auto. Estamos listos, maestro. Ay, jefe, tengo una mala noticia. Aún no tengo el repuesto que necesita. ¿Cómo? Y está más caro. Debemos sumarle mano de obra y los repuestos que faltan. No es posible, siempre es lo mismo con usted. ¿Estás cansado que tu mecánico no te entrega a tiempo tu vehículo? Evita contratiempos. En nuestros centros de servicio multimarca de Grupo Mavesa, te brindamos un servicio completo y de alta calidad. No pierdas el tiempo y visítanos. Te esperamos en nuestros centros de servicio multimarca a nivel nacional. Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, Puerto Viejo, y Santo Domingo de Los Áchilas. Centro de servicio multimarca de Grupo Mavesa, la casa de todas las marcas. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. En esta elite de entrenadores te encuentras con italianos. Por ejemplo, el señor Giovanni Trapattoni. Ese hombre ganó todo lo que un ser humano puede ganar a nivel de clubes. Con la selección fracasó en dos mil dos. Bayron Moreno le salió al frente. Y Francesco Totti. Claro. Arrigo Saki. Pero Trapattoni, fútbol alemán, fútbol italiano. Con la Juve ganó todo. A ver, eso de Bayron Moreno le salió al frente. No se arredró, pues. Ah, ya. O sea, no le tembló el pulso. Francesco Totti. Afuera. Porque Moreno dirigió bien ese partido. Sí, sí, sí. Moreno lo dirigió bien. Para mí la expulsión a Totti fue totalmente justa. Pero claro. Por eso voy. Lo dirigió bien. Otro técnico se acobardaba. Otro árbitro, perdón. Ajá. Y seguramente no le expulsaba a Francesco Totti. A Moreno no le tembló el pulso. Te fuiste. Y eso, por supuesto, influyó para el resultado final, ¿no? Sí, pero entonces, lo que pasa, lo que pasa es que se pudo haber interpretado. Yo interpreté. Claro. Pues, Miguel, que que Moreno los perjudicó. No. No, no fue así. No fue así. Bien, bien pito el profesor de partido. Sí, sí. Por ejemplo, a Rigo Saki. A Rigo Saki. Con con el Milan todo, con la selección no le fue tan bien. Bueno, final de mundial, ¿no? Sí, pero ahí y antes del don Enzo Birsut. Enzo Birsut. Hasta el ochenta y seis. Dos y ochenta y seis. Pero, te digo, los técnicos italianos, a Rigo Saki, ese también revolucionó el fútbol. Ah, ya. Claro. A Rigo Saki, a Rigo Saki entra en ese grupo de mejores técnicos. Sí, sí. Por lo que ganó. Y por. Y por lo que. Y por. Lo que dejó la innovación. Exactamente. Con el equipo que tenía. ¿Cómo lo presentó? ¿Algún técnico aquí en el Ecuador que jugaba lindo, pues no consiguió nada, por ejemplo? El campeón sin corona, el negro Marcheta. El campeón sin corona. Pero era un estilo, ¿cómo era el? Bueno, Marqués o Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¿cómo era el noventa y siete que se fue a decir? Miguel Ángel Arrué. Arrué. Arrué, Arrué es un técnico que tiene un estilo de con poco hacer mucho, siempre ha sido así. No, y Marcheta, Marcheta tampoco es que era un técnico. No, Mañero. Mañero. Marcheta. Marcheta de los que. Marrucéro. De los que. Vivo, 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 Plazuela, Plazuela. Vivo el negro, Vivo el negro. No, no, ni hablemos del negro. Que que Dragan Miranovich nunca fue campeón en el Fuerzo de la Navarra de Miranovich. Pero dirigió el Nacional. Barcelona también dirigió. Barcelona. Pero no un Barcelona afortunado. Al Valdez. Tal vez, tal vez el Nacional noventa y nueve de de Dragan Miranovich. Y mira que ese era, mira que ese era un equipo. A ver, pero es un campañón era un equipo con jugadores de un cierto nivel, con una buena columna vertebral, Diego Herrera, Juan Carlos Burbano, con jugadores jóvenes que aparecían, era un equipo que tenía su sello más o menos. Me acaban de servir un vasito de agua, pero que sabe a café porque no le han metido en el tipo de agua, por lo menos para sabe a café es el primer vaso de agua que este inspector de atmósferas que es Roberto Merchan pasa y lo pasa mal sabe a café yo por cuestiones comerciales ya no puedo traer mi boteza de cola capa para medio medio puede ponerle la boteza en el suelo pero Dios le pague Dios le pague, gracias bueno, la intención es la que a Rigo Saki hablábamos de Giovanni Trapattoni Carlo Ancelotti, mira lo que provoca a Rigo Saki provoca que en Colombia Maturana pretenda llevar adelante una propuesta futbolística similar similar que en cierta forma lo logró fue una partida de ajedrez esa final intercontinental exactamente que de alguna que de alguna manera lo consiguió Francisco Maturana entonces ya Rigo Saki sirvió hasta de inspiración como lo es ahora ahí has trascendido trascendiste por eso y por los resultados porque si no hay resultados eso es obvio te quedas ahí por más que trascendiste trascendiste jugaste lindo intentaste llegaste ochenta veces Aurelio subestima esto Aurelio hay técnicos que han ganado y han ganado bastante y no han conseguido trascender mayormente versos en Italia José Mourinho José Mourinho Mourinho es inspiración Mourinho es inspiración el estilo Mourinho el juego del señor Mourinho Mourinho no permanecerá en la historia por los siglos de los siglos es más es más el personaje de Mourinho que su fútbol que su juego que su propuesta es más el personaje que es reconocido seguramente admirado por algún técnico super táctico el hombre es tremendo es lo mismo que el Cholo Simeone el técnico del Atlético de Madrid los huevos más grandes del mundo ya hay un reconocimiento para su trabajo claro que hay un reconocimiento pero Simeone dice hay que renunciar a la pelota eso son conceptos ¿no? que son formas es válidas hay que renunciar a la pelota es válido ¿qué significa eso? no, dice que la pelota no maneja la pelota que 50 toques que media cancha yo cojo una vez soy efectivo contra gol listo ¿qué voy a ejemplo? que Simeone no trascendió el Atlético de Madrid no en el Atlético de Madrid por eso pues pero hablamos de la historia sí Aurelio lo que pasa es que que Simeone no es que he establecido una línea a seguir porque ya antes ya antes lo hizo Mourinho Simeone debe ser ahorita posiblemente el técnico de mayor demanda para la prisión argentina si tú haces mañana una votación argentina ¿quién quiere ser el técnico? le pones a Gallardo a Simeone a Bianchi yo creo que sí tienen a Guillermo Barro Escaloto a todos Simeone Raza yo creo que sí tiene Simeone si tiene una línea que no es una línea muy estética muy agradable y es otra cosa pero sí la tiene eso de decir por ejemplo renunciemos a la pelota es una línea y cuando dije que no la tenía no si tiene su peso por eso es lógico si yo no dije que no la tenía pero en la historia después de 500 años no creo que ese nombre surja pero miren en la historia está el Eño Herrera que tenía una situación similar a la de Mauriño a la de esos son técnicos de la prehistoria de la prehistoria para mí el técnico tiene un papel importante a raíz del 74 siempre lo tuvo no siempre lo tuvo que ahora cambian de versión ambos es increíble la importancia del técnico había torneos que jugaban sin técnico desde siempre pero con Javier Ceballos y con Esteban Ávila creemos creemos que los entrenadores sin Pelé sin Lionel Messi sin Platini sin Cruyff son personajes secundarios Brasil 58 iba a ser campeón con Vicente Ítalo Feola o sin Vicente Ítalo Feola pero no iba a ser campeón sin Pelé y Garrincha si fue el 52 yo te voy a decir otra cosa pues Guardiola debe agradecerle a Messi el Porto no al contrario el Porto iba a ser campeón sin Muriño ya había sido campeón antes del Porto te recuerdo en qué año 87 campeón de Europa el Porto es un mediano el Porto es un mediano no es un chiquito es un mediano de Europa sigamos con nombres italianos Carleto Carlo Ancelotti ese es Milan Real Madrid Real Madrid Bayern Bayern Múnich tremendo técnico muy ganador en ligas italianas en Champions y lindo volante ¿cuántas Champions? tres que dirigió también el Chelsea por ejemplo tres Champions ¿no? sí tres vamos una con con el Madrid otra con el Milan dos con el Milan dos con el Milan 2003-2007 exactamente ese entrenador también distinguido un entrenador muy ganador está en la elite mundial de todos los tiempos es un técnico ganador sí porque ganó la Champions tres Champions exactamente y se impuso en Alemania Carreto Ancelotti pero Carreto Ancelotti está en el grupo de los técnicos más importantes de la historia está en los tres más importantes porque ganó tres ¿cuántos? pero si tú hablas de ese grupo top 5 ¿no? ¿no está? no, no está y probablemente no está ni siquiera entre los 10 se olvidan se olvidan de Ferguson el señor Ferguson por ejemplo es menos que Carreto no sé claro no sé haber estado todo el tiempo que estuvo al mando de un equipo ganó solamente una vez o dos veces la Champions pero la trascendencia la importancia el periodo que estuvo evidentemente lo ubica como uno de los mejores técnicos de la historia Wagner el técnico de Lassner Asen Wenger pero Wenger no ha tenido precisamente una pero trascendió pues campeón invicto en la Premier League pero no pudiste ser campeón de Europa qué pena tiene la marca de ser campeón invicto eso no nos interesa debe estar a la par no, mira que la continuidad la continuidad de Wenger en el Arsenal es una estará en la historia en los anales de la historia de la Liga Inglesa por siempre campeón invicto pero por el detalle que consiguió el título pero por el detalle que consiguió el título de manera que invicta sí, ese es un un hecho a considerar claro, un hecho importante un hecho importante a considerar pero eso no representa que esté en el selecto grupo de los técnicos que trascendieron no está a la altura de Ferguson a mí me parece que no está no, no está además está muy lejos de técnicos como los que hemos mencionado Fabio Capello Fabio Capello tiene la deuda del mundial mundial que va Fabio Capello ha dirigido tres mundiales pero no no, Aurelio claro no, no dos mil catorce con Rusia Capello con Inglaterra con Inglaterra dos mil diez con Inglaterra dos mil catorce con Rusia pero con el Milan Capello fue campeón de Europa una vez en el noventa y cuatro ganó algunas estaba leyendo una entrevista recién que Capello decía que el partido que más le había dolido perder es el partido con Vélez la final del mundial del noventa y cuatro dos cero sí, que ese es el partido que más le dolió perder con Vélez de los españoles don Vicente del Bosque del que se habla poco Aragones mira tú se habla poco porque es gordito porque es migotón porque es calvo porque no tiene la simpatía el carisma la barba del señor Guardiol no hay el estilo o del mismo Mourinho pero quién es Vicente de ese bosque no, Mourinho no, Mourinho Mourinho pero quién es don Vicente pero mira Vicente del Bosque con cuántos años gana el campeonato del mundo cuántos años sesenta y algo dos mil diez ya no son personajes que venden que agradan el mundo quiere vender sí, sí por eso te digo pero Vicente del Bosque cómo hizo jugar esa selección española que sí que tenía un proceso que el Barcelona que el trabajo de Aragonés antes sí, todo eso pero cómo llegó a jugar esa selección española jugaba muy bien al fútbol menos testículos menos testosterona menos furia elaboración más elaboración mira, mira y en el noventa y ocho gana el mundial un técnico que ahí me saqué que no está tampoco dentro de las consideraciones importantes habiendo técnicos como como Santana Tele Santana que no ganó una copa don Vicente está don Vicente con el Madrid en España en España don Vicente está en el top 5 de los mejores técnicos en el fútbol no sé nos falta revisar los técnicos británicos por ejemplo el técnico glorioso de Liverpool con tres champions don Roberto don Bob vaya Leines tricampeón de Europa con el con el Liverpool un técnico revolucionario no solo lo que ganas Winterbutton no, no, no bueno, esos son antiguos bueno, Ramsey Macanuel mundial 66 pero cómo se llama Bob Leines estoy bien Leines Leines ya, el técnico de Liverpool ingleses ya hablamos de este del Manchester Arsene bueno, pero estamos hablando estamos hablando de ellos que ganaron pero evidentemente que ha habido técnicos que han marcado épocas en el en el fútbol y no precisamente por sus victorias sino por lo que le ofrecieron al juego eso me parece que es desde mi punto de vista lo más importante lo del holandés lo de de Rinos Mitchell Rinos Mitchell y hay que considerar evidentemente a Guardiola de alguna manera también revolucionó antes la puedo dejar un nombre ¿cómo se llama el Carrasco del Uruguayo? no pero ¿por qué le votan a Carrasco? pues no consigue nada pues porque Venezuela te mete 3 a 0 en el centenario pero juega adelante juega con 2, 2, 6 y juega lindo y tanta cosa sí, pero es una desproporción lo de Carrasco vamos a la pausa vamos a la pausa estamos escuchando el reprise de mira quien habla hoy hemos hablado de los entrenadores a ver españoles Don Vicente Pep Guardiola los italianos los ingleses un francés yo no le pondría a Zagallo con esos jugadores con esos jugadores incluido Pelé la misión no era imposible Menotti el flaco hablando ese es el campeón mundial del verso el flaco Menotti no hay quien le gane hablando no sé si Valdano pero si Valdano puede ser pero mira Menotti si llegó a plasmar en la cancha lo que decía y revolucionó el fútbol argentino le dio orden le dio orden le dio orden disciplina yo digo que el flaco Menotti hablando es un encantador de serpientes tiene que estar hasta con la voz sus conceptos Bob Paisley el técnico Bob Paisley Bob Bob Paisley Paisley si para hablar con propiedad pero como es la voz de Menotti no el flaco es una gotanguera un tipo de un metro casi noventa tenía el cabello color violeta se pintaba narizón blanco manos de pianista por ejemplo el flaco llegaba a Guayaquil habría tenido unos doscientos hijos ¿y por qué Guayaquil y no Quito? Guayaquil es super argentinizado Ecuador en general Guayaquil en particular en Quito también acá tienes los colegas que van seis meses a Buenos Aires llegan acá y te ven bajo el hombro creen que se la saben todas que vienen de un medio que es la cima del fútbol yo pienso y estoy convencido que Guayaquil sobre todo los endiosamientos a los argentinos con razón muchas veces el Cuqui Juárez el Cuqui era pero el Toto Capitán pero acá pasa algo similar sí acá también sí acá Bieler yo el Beto pero si decían que eras termoso yo no recuerdo un enamoramiento así con un jugador de fútbol el Taka el Taka el Taka el Taka yo así te doy uno el Taka y uno que si hubo ídolo de verdad sin necesidad de tener que recurrir a lo que recurre Bieler Carlos Ernesto Berrueta a ver a ver a ver Carlos Ernesto Berrueta más ídolo que Claudio ¿Pero quién era Berrueta? un jugador un crack pues ¿cómo le vas a comparar con el Taka Bieler? pero si llegó a ver ese enamoramiento pero a fuerza de goles a fuerza de calidad a fuerza de temperamento el Taka a fuerza de goles de logros de título de libertad lo del Taka es a fuerza de que le hace chistes a Barcelona se desbalaba en una cáscara de guineo y le hace gol gol no 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 el Taka se gana el idolatrio por si llamarlo el día que el empate a minuto noventa y uno no me salió dos Bieler es un ídolo de redes sociales no está equivocado totalmente entonces como le responde a la hinchada de Barcelona y se vuelve a la hinchada de Barcelona ídolo ídolos en Guayaquil Gustavo Quinteros Carlos Alberto Vicente el Cucan Juárez el Salvador Capitano Carlos Alberto Vicente una menor de televisión en Narigón ah ídolos pero inmortales ya lo recuerdo ídolos para siempre por los siglos de los siglos hola ¿cómo está? buenas tardes señor Valdeo buenas tardes a todos Ronald le saluda amigo Ronald oiga ¿está el superdirector por ahí? aquí está sí superdirector para hacerle una pregunta a usted que es el siempre que anda más informado y seguramente sabe algo del tema cuénteme si puede ayudarle bien casi todos los días el contrato de CNT con el fútbol del fútbol incluyente etcétera etcétera pero yo acabo de estar oído en una agencia de CNT para averiguar acerca del tema y esos muchachos no saben nada no saben nada de precios no saben nada si es oficial no es oficial por último me dijeron que me acerque el día 28 de este mes para ver si es que me dan una información real porque como yo tengo contrato con otra operadora estoy averiguando para ver si hago el cambio para el campeonato pero no saben nada entonces seguramente el megadirector puede tener una noticia como a mí no es porque esto ya es una burla a la afición pues ya estamos a dos semanas de empezar el campeonato y no se sabe nada así que ayúdeme con ese dato director muchas gracias amigo aunque parezca aunque parezca lo contrario mejor dicho el centro de atención del cliente es un 800-100-100 llame ahí ahí le tienen la respuesta bueno que es oficial es oficial es oficial claro lo está lo está promocionando claro oficial es oficial ahora como están manejando el tema en la atención al cliente y ese es un asunto que no no les podemos responder ya mismo ya mismo llama alguien y decir mi conexión de internet vea yo también no ya suena el pomo de ver este otro de los ídolos Andrés Guzmer que es un argentinito ¿no? nacido en Ecuador Andrés también es bueno que envidia hablo con envidia también ¿no? Andrés es el ídolo y está en todos lados pero mira entre los ídolos futbolísticos yo te estoy citando a alguien que tuvo mayor trascendencia tanto futbolística que fue real la de Carlos Ernesto Berueta Viller Alfaro Moreno otro de los ídolos no no pero ahí si estás totalmente equivocado la idolatría viene aquí en Liga es la raíz del o sea la Copa Libertadores y lo construía mucho el empate el 12 de agosto del 2012 cuando el empate a dos a dos Aurelio los hinches de Liga que lo elevan a esa altura y que lo tienen en ese nivel más recuerdan que cuando Barcelona pierde con Liga le saca el meme le saca esa vaina Carlos Ernesto Berueta era un ídolo de verdad de acuerdo pero lo de Bieler estás equivocado abro la ventana por Dios a mí lo que a mí lo que me parece lo que me parece increíble es que por ejemplo Bieler sea más reconocido valorado que Sofra Guerrón bueno yo iba yo iba a hablar por ejemplo de Polo Carrera o sea quien 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 es hincha de Liga quien es hincha de Liga debería valorar a Polo Carrera por ejemplo al mismo Franklin Salas bueno al mismo Franklin Salas pero Bieler en serio pero bueno cada uno Marcos también claro cada uno no pero yo si te digo si influye mucho el enaleño de la gente se va contra Barcelona le molesta si influye mucho si lo ha hecho y la gente porque eso sabes que ser eso es de tribunero pues totalmente Mundo Deportivo al servicio del deporte ecuatoriano trabajando con sentido nacional saludos muy cordiales mi estimado Valdi lo veo al Z a Ceballos a Aurelio al director de los directores que saludos tan especial poderlos ver por televisión aquí mismo en Quito los he querido visitar en ahí en la Carolina todo para saludables he querido llevarles presentes ya que son comunicadores sociales muy muy diferentes ¿no? pero muchachos algo que yo sé tal vez CNT esté esté ubicando algunas situaciones en cuanto a que ya no canten mucho ya no hagan muchas bromitas pero yo creo que eso era el enganche en la radio yo creo que eso era lo el plus eso era otro target otro tipo de gente eso era genial muchachos chévere hablemos de fútbol y CNT es un canal deportivo ciento por ciento pero recuperemos recuperemos eso de la radio esa esa sintonía hermosísima de de que va a ser del país si es que recuperamos de esa alegría ¿qué les parece muchachos? bueno muy bien pero este no ha sido precisamente un programa en el que se cante hoy en la mañana pasaron cantando una hora una hora quince canta dobla 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 este programa también se canta de vez en cuando también se dobla de vez en cuando y se bota chiste pues no sí se bota chiste oye viene campeón sudamericana con liga y goleador sudamericana dos mil nueve o sea no digan que por el que le le si no no o sea si estuvo en momentos estuvo en momentos importantes pero el hincha que se dejas llevar por el ánimo está más encantado con que se borde de barcelona ¿sabes qué? porque eso va recordando a bienes de acuerdo por la idolatría con bienes sale por la libertadora sudamericana y se consolida se pone el doce de agosto del dos mil doce y entonces y entonces ¿en dónde debería estar Norberto Araujo? yo creo que ronda no 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 lo que pasa es que vos para hacer ir a un equipo aparte de tener calidad de este carisma yo creo por ejemplo ustedes y Araujo no tiene carisma tiene carisma para vos tal vez no pero el peniche liga sí pues es que tiene ahora no no pero es que no carisma oye que defensa la tuya ¿sabes cuál es el carisma? el carisma es a ti te parece un tipo carismático a mí me parece antipático Alfaro Moreno no pero a ver Aurelio Alfaro Moreno es antipático exactamente y al hincha es un ídolo bueno a ver una cosa es ser ídolo Aurelio y está bien pero no te sufures una cosa es ser ídolo está bien reconocido por la gente pero no puedes decir que bien eres carismático más carajo claro más carajo suertudo goleador pero carismático no eres ¿de dónde es carismático? o sea el mismo hecho de que esté tuiteando en contra de Barcelona el mismo hecho el mismo hecho ahora eso eso ha sido ser carismático por favor eso es ser tribunero y demagogo es carismático pues es carisma Barrión es carismático no 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 porque si bien eres carismático yo también soy carismático yo sé que no soy carismático ¿sabes quién es carismático y no está elevado a esos altares? José Francisco Ceballos no es carismático pero yo sí yo sí creo que es más carismático que Bieler pues Ceballos sí 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 o sea de cualquiera puede ser más carismático que Bieler oye hablabas de Alfaro Moreno ojalá no se esté bien es el mismo caso antipático pero pero ya no es culpa de él es la autoestima es el mismo caso de Damián Lanza a Damián Lanza le despiden en Barcelona con una despedida que no se la dieron ni a Pablo Ansaldo que no se la dieron ni a Manga ni a Ceballos ni al mismo Ceballos ¿por qué? porque porque se burla para trompearse eso es ser tribunero a la lucha de Barcelona le gusta el jugador que se va a la fajazón que se va a las piñas una cosa es ser tribunero y demagogo y otra cosa es ser carismático el tribunero y demagogo quiere ser carismático y no le sale tal vez el carisma de Bieler con la hinchada de liga que hay muchos hinchas de liga que se pelean con Esteban Paz por culpa de Bieler que bestialidad o no es eso importante pero ¿por qué se pelean? no Aurelio no se pelean ¿por qué? porque es un jugador que después de liga deportiva universitaria tiene unos niveles de rendimiento bastante pobres ¿por qué? se pelean ¿por qué? porque como a Barcelona se le burla quieren tenerle jugando porque para ellos es importante que se burle de Barcelona y por eso tiene que jugar pero eso no es ser carismático eso no es carisma ¿qué es carisma entonces? a ver carisma una personalidad magnética exactamente fue atrapante una persona atrapante esa es la palabra que llama la atención entonces Bieler con sus declaraciones sus memes sus goles es atrapante para la hinchada de liga no es demagogia para vos Esteban no para mí Aurelio a ver entonces que Bieler ha sido ídolo en Racing ha sido ídolo en Belgrano no lo ha sido ha sido un jugador más un jugador del montón ha sido ídolo de ese equipo si fuera carismático lo hubiera sido Salas es ídolo en el Deportivo Quito en la Liga de Loja en el Olmedo Salas es un ídolo del fútbol ecuatoriano no no te pregunto Salas es ídolo en el Deportivo Quito Salas es un ídolo del Liga de Loja en la Liga de Loja en el Olmedo Salas es el último Salas es un jugador reconocido por hinchas de Barcelona de Liga Deportivo Universitaria por su fútbol admirado diría admirado es ídolo en el Imbabura Salas pero es que no va a ser ídolo es que de qué equipo estamos hablando y vos te pones del Banfield no he hablado de Banfield el jugo en Belgrano o Belgrano pones ya él no ha sido ídolo ahí tampoco sabe de Imbabura porque no es carismático tampoco fue el fútbol no es español porque estamos hablando de esto ni en el América no al faro al faro es un jugador muy respetable en el Atlante es ídolo en España en el Atlante es ídolo en el Atlante es ídolo en el Atlante es ídolo pero la verdad en serio si bien él es carismático cabe una defensa como la que hace Aurelio a Claudio se burlan de Barcelona es esto lo que pasa es que cabe una defensa si Aurelio cuando cuando en Liga Deportiva Universitaria y tú lo sabes tú eres hincha tú sabes que por Liga han pasado jugadores mucho más importantes jugadores mucho más carismáticos que Claudio Bieler y defender a Bieler de esa manera porque soy hincha de Liga estoy en contacto con hinchas de Liga conozco si eso no es carismático si no es querido y por qué es querido Bieler caramba tienes que ser hincha de Liga para darte cuenta de las cosas si no no entiendes si no no entiendes nada ese es el tema esa es la visión cuando les conviene tu cobradía es que Liga no es un equipo de fútbol Liga es un estilo de vida antes de la pausa el equipo más grande del Ecuador confundir equivocada y Luis Valdión saben mal las razones de por qué la hincha de Liga le quiere a Bieler que ni persona aplausos como diría Marcio Hidalgo aplausos gracias Lucho pero ¿cuál es tu rol en este programa? ¿cuál es tu rol? joder decirme verdad no decirme como te gusta no 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 la gente sacarle de quiso al compañero pregunto ¿cuál es tu rol? y se vayan a saber más de leche de Liga que Aurelio Dávila aplausos yo conozco a Liga ¿hace qué tiempo? no toda mi vida yo conozco a Liga o bañaron el Indoamérica oye Valdión hablando de eso ¿va hoy noche o no va hoy noche? ¿supriste o no? en honor a la verdad me llamaron exclusivamente a Valdión hoy de mañana a que vaya la presentación de la nueva indumentaria de Liga Deportiva Universitaria y de verdad es un honor tú sabes Javier Esteban compañeros que yo no asisto a reuniones sociales por diferentes razones hablamos después de la pausa salud antes de la pausa salud para Hugo Calderón fiel oyente de la radio redonda de CNT Sports que ayer estuvo de cumpleaños un abrazo gigante estamos escuchando el reprise de mira quien habla me escribe Jorge Esteban hincha de Liga el taque es uno de los líderes de Liga primero porque fue goleador en torneos nacionales segundo ganó torneos nacionales tercero se aguantó ser suplente cuando llegó Barcos cuarto le estuvo de hijos a Barcelona quinto porque se faja en Twitter por Liga otro de los ídolos de Guayaquil que razones para ser que razones no increíble el hincha del quinto dice que razón el hincha de Necho también porque se o sea elevarle a idolatría a un jugador porque se faja sabes quién ha sido si no le diste razones Esteban que pena por ti dio cinco razones la quinta la que tú dices eso no es serido sabes quién es ídolo pero ídolo en serio pero es ha sido como tocarles a la mamá la verdad no te metas con salas métete pero no conviene increíble otro de los ídolos obviamente Aurelio el hincha pelotas Guayaquil el hincha y el hincha está en todos los programas y creo que es hasta compañero no y el hincha ídolo 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 ahora tiene un programa me dicen también un asadito no no oye qué barata qué barata que está la denominación bien barata está súper barata por supuesto o sea se ha devaluado pero a lo este darle a un jugador Saritama Saritama no es carismático y si no lo del Deportivo aquí darle a un jugador como Bieler esa condición de ídolo de un club como Liga Deportiva Universitaria habiendo habiendo tenido habiendo tenido a jugadores por ejemplo como Norberto Araujo como Norberto Araujo Araujo ha sido un jugador pero de verdad un jugador de fútbol entonces la diferencia Antonio Valencia Antonio Valencia es el mejor futbolista ecuatoriano no es carismático no es ídolo esto es que sea malo Jaime Iván Caviedes no es el máximo ídolo de liga pues está entre los 5 o 100 máximos ídolos de liga Caviedes es carismático ese hombre es carismático Aguinaga no es ídolo en el de Caxa y es el mejor jugador en la historia para muchos Aguinaga es ídolo en el de Caxa yo respeto creo que hay que cambiar de tema cambia nomás si si es que habla sin saber Aurelio Alex Aguinaga es ídolo del de Caxa Esteban sabe del fútbol de liga del de Caxa Aurelio si si se si se o sea Aguinaga es el de Caxa en serio Aguinaga no es ídolo en Caxa que 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 no 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 tranquilízate serénate serénate es que Aurelio habla sin saber la verdad que tu digas que Aguinaga no es ídolo en Caxa es una cosa absurda ay si Lucho pero mire no no señor 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 Esteban Ávila el cuqui ¿cuál es ídolo de Melec? si o no si entonces si puedo decir que es ídolo hay que decir lo que dice Esteban Ávila no lo que dice hay que decir las cosas con tono mesurado y con conocimiento no hablar para hacerse notar la verdad es que me sorprende como el Aurelio pierde la calma cuando se habla de Claudio Bieler tranquilo lo que toca al revés el que pierde la calma es Esteban Baldión esteban estoy casadito yo si le pierdo la calma porque ¿por qué se puede decir Aurelio? me parece que no está mal si es ídolo para Liga me parece que no debería hacerlo en lo que yo no comparto es que se considere a este señor carismático puede tener cualquier cualidad atributo cualquier cualidad pero carismático no es ahora si es ídolo de Liga cada uno elija sus ídolos allá pues no está bien a mí me parece que hay otros jugadores que deberían estar en un nivel de consideración superior en Liga Deportiva yo te voy a dar nombres de auténticos ídolos jugadores carismáticos imán imanes de taquilla Carlos Berrueta que ya lo nombramos ese por ejemplo desde el cabello llamaba la atención porque a los ecuatorianos ¿qué nos gusta? las rubias los rubios todo lo que es blanco ese es nuestro mundo porque nosotros como somos bien longos tenemos una admiración pero superlativa por lo blanco es así es así por ejemplo no ha de ser lo mismo ver el rostro la imagen del profesor Bisuete que ver la imagen por ejemplo de dime cualquier argentino perdedor que haya venido por acá ah bueno Quintero es perdido con la selección ganó con Emelec pero Gustavo Quintero es otra cosa las cejas es una cosa el mismo Monoa Monoa apenas llegó que barbita más chévere también grandote eso es lo que nos gusta nosotros somos amigos del blanco a nosotros nos gusta todo lo que es blanco ¿cuál es nuestro máximo sueño? acostarnos con una blanca sí por favor eso debe quedar claro de una buena vez jugadores carismáticos Alfaro Moreno en Guayaquil en Barcelona ¿estamos de acuerdo? en Barcelona sí antipático pesado pero la echada de Barcelona le quiere exactamente buen problema con Bieler con Salas con Barcos es igual antipático pesado para nosotros para Quintero la forma la forma es como llegan a esa condición mira el mismo a mí me parece que el mismo Barcos es un jugador mucho más carismático que Bieler de acuerdo sin ganar la copa libertadores yo no está bien cada uno tiene sus ídolos y si el señor Bieler es el máximo ídolo de liga deportiva universitaria perfecto es problema de los hinchas nadie dice el máximo ídolo ojo cuidado ¿quién es el máximo ídolo de liga? Salas posiblemente bueno entonces si el señor Bieler está entre los cinco entre los cinco tres cada uno tiene sus ídolos perfecto lo que yo discuto que es una situación superficial superfra secundaria poco importante insulsa intrascendente es el hecho de que lo llamen carismático porque me parece que no es el señor Barcos creo que es más carismático que Bieler y hay un montón te doy otro nombre de un futbolista carismático y elevado a la categoría de semidios Jaime Iván Caviedes el flaco Caviedes está engrupiado cogía la pelota le bajaba y todo el mundo era pero como dice el compadrito todo el mundo boca abajo el compadrito sabe decir así el Patricio Díaz Guevara nuestro compañero el flaco Caviedes dueño de un carisma de una personalidad magnética el bolillo el bolillo en Antioquia aunque ahora lamentablemente el bolillo ya en Medellín en Ecuador en Panamá es ídolo el bolillo si acá fue un ídolo ahora mira mira sobre la situación sobre la situación la situación la situación de Alex Aguinaga que Alex Aguinaga no les guste porque Alex Aguinaga tiene una personalidad que no les cuadra pero Alex Aguinaga por sus ejecutorias históricas por su importancia Alex Aguinaga es un ídolo en el caja ¿por qué no le caen a Aurelio? y estamos hablando páginas web y ninguna le ponen a Luis Luis Hernández le ponen allá no no Telemundo no vale más sabe Esteban habla que Telemundo no 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 es que no ya ya pero Aurelio tú muchas veces has dicho que ni sigues el fútbol mexicano a ti no te interesa pero por cultura general sé pues no pero a ver y tú te me has dicho que la Liga es un equipo que gana por la altura por la Libertadores por eso ya habla de Bieler ¿qué te pasa Aurelio? nada no pasa nada tranquilo no 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 pasa nada tranquilízate ahora no puedo hablar del fútbol mexicano pero Aurelio tengo que compartir Necaxa es crack de cracks pero si has has hablado y has gritado gran parte del programa no has dejado hablar pero Aguinaga no he sido de Necaxa nada más pero por favor solo a ver ya ya dijiste lo que lo que querías decir ahora deje que también los otros digan solo digo una cosa Aguinaga son los jugadores más emblemáticos representativos que ha tenido el Necaxa y probablemente el fútbol mexicano en la condición de extranjero pues en el Necaxa es indiscutible eso Aguinaga estuvo en la época más exitosa de este club siendo además protagonista principal como un jugador de esas condiciones no va a ser reconocido como ídolo si acá están reconociendo a Bieler como ídolo de un equipo como Liga Deportiva Universitaria Aguinaga ¿cómo no va a ser reconocido como ídolo del Necaxa de México? jugador carismático José Villafuerte a ver te voy a decir otro ejemplo Antonio Valencia ¿será ídolo de algún equipo de fútbol de Antonio Valencia? es lo que no sea un crack no sea un crack no sea un crack haya sido un crack de Necaxa sí, cierto es un crack recontra crack sí pero eso de crack jugador importante influyente determinante hay una diferencia con ser ídolo nada más ídolo por ejemplo en el Quito ¿quién? en el Deportivo Quito el símbolo el símbolo que no es carismático pero es ídolo del Quito pues era ahora que va a volver a jugar cayó en desgracia se fue a la liga va a volver a jugar ah, de jugar gratis ahí sí es ídolo y no es carismático no es carismático pero está otra vez no es carismático una cosa es que sean ídolos nadie está perfecto cada uno tiene los ídolos que quiere y que se merece se merece ya si bien eres ídolo en liga perfecto aquí estamos discutiendo la discusión era ¿es carismático o no? y me parece que hay jugadores que son mucho más carismáticos el señor lo que ha hecho es aprovechar determinadas situaciones hábilmente para sacar ventaja es lo que ha hecho Claudio Bieler ha utilizado a una buena parte de la hinchada de liga deportiva universitaria en su propósito porque ha presionado para regresar que quiere regresar unas veces quiere regresar otras ya no quiere regresar el mismo no lo voy a decir no es una declaración mía el mismo señor Rodrigo Paz el directivo más importante en la historia de este club dijo que Bieler es un dicho no dijo Bob es un tontito dijo eso dijo eso dijo el señor Rodrigo Paz lo dijo el señor Paz no lo estoy diciendo yo lo dijo el señor Rodrigo Paz por algo lo habrá dicho entonces si el señor es ídolo perfecto pero carismático no creo que sea no lo es ya listo nada más no te aceptamos carismático no te aceptamos ¿quién ha dicho que sea carismático? Palinche de liga lo es repito Alfaro Moreno Palinche Barcelona es lo máximo que veste que te paso el Beto una foto con el Beto Palinche tu hincha no es carismático no es carismático antipaticón Kuki Juárez posiblemente el hincha de Meleque el Kuki para el hincha a fuerza de goles sí el Takabiel también a fuerza de goles Alfaro a fuerza de goles lo que pasa es que nunca nos gustó el Takabiel qué suertudo que era el tipo por eso es un delantero es un delantero competente yo lo que no comparto es que el fútbol actualmente se rija por unos valores que la verdad no son los de la actividad o sea el hecho para mí los casos de Lanza son emblemáticos o sea un jugador como Damien Lanza se despide de Barcelona con una espía que no tuvo ni José Francisco Ceballos ¿por qué? porque habla de Barcelona porque se mete en las peleas esos son los valores que hay que tomar en cuenta el populacho acepta y quiere esos valores por ejemplo Damián Lanza como los hinchas como estos jugadores son vivos y se encuentran que están rodeados de tontos tienen la capacidad de vender todo este pescado podrido que les sirve que lo capitalizan no es así la actividad no es de eso cuidado un jugador se encumbra decir que es ídolo porque sí como quinto aspecto capitaliza las redes sociales y decir que Aguinaga no es ídolo después de haberlos llevado a Necax a ser semifinalista de un campeonato mundial tercero en ese campeonato mundial de qué valores hablamos ya los valores no existen Esteban lo que pasa es que hay gente que para hacer idolatría tiene que tener esas cosas tribuna estar con la hinchada hacerlo de esas cosas es parte de la idolatría pero en Salas carismático nos vamos este programa estuvo con ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna una fortuna amargamente amasada pero honradamente ganada dulcemente gastada sabiamente invertida y centros de servicio multimarcas del grupo Mavesa